Estamos en vivo. Pues, ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy, martes 24 de octubre del 2023, tenemos el inicio de las conferencias internacionales, cadena de valor y últimas tecnologías en acuicultura de interés comercial. Este es en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario del capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura. Estimados colegas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Blanca Vargas Ayala, a nombre del decano departamental de Lima, ingeniero Cip Roque Benavides Ganosa y del presidente del capítulo, ingeniero Jesús Nieves Valle, le damos la más cordial bienvenida a esta capacitación. En esta capacitación se ofrecerán conferencias de carácter internacional que nos hablarán sobre la cadena de valor y últimas tecnologías en acuicultura de interés comercial. Estas charlas forman parte de las actividades conmemorativas del quincuagésimo aniversario de creación del capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, por lo que estamos muy agradecidos por su participación en esta celebración. A todos los participantes, estudiantes, colegas y amigos que se unen a la transmisión vía Zoom de hoy, martes 24 de octubre del 2023 y también a quienes siguen a través de nuestro canal de Facebook, de Ingeniería TV, Ingeniería Pesquera y otras redes sociales, les recordamos mantener en silencio sus audios para contribuir al correcto desarrollo de la actividad, así como completar el registro de asistencia que se les hará llegar en los mensajes del Zoom. También de requerir el certificado y el video de las exposiciones, por favor contactarse al correo pesqueros arroba siplimaorg.pe para las coordinaciones correspondientes. En esta ocasión, si tuvieran alguna pregunta y desearan formularla a los expositores, pueden manifestarle a través de la sección Preguntas y Respuestas, que estará habilitado en la plataforma Zoom y también en Facebook. Luego de las indicaciones realizadas, pasaremos a invitar a la secretaria de la Junta Directiva de nuestro capítulo, la ingeniera SIP, Ivonne Arlén Sandoval Cabrera, para que nos haga llegar sus saludos. Buenas noches, ingeniera Sandoval. Muchas gracias, ingeniera Jessica Vargas. Muy buenas noches a todos. Gracias por cederme el uso de la palabra y permitirme saludar a los espectadores que nos acompañan esta noche. A los integrantes de la Junta Directiva, distinguidos colegas, docentes, alumnos y público o amigo interesado en conocer acerca de la cadena de valor y últimas tecnologías en acuicultura de interés comercial. A nombre del presidente de la Junta Directiva, el ingeniero SIP, Elmer Jesús Nieves Valle, expresa a ustedes la más cordial bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en esta primera actividad de capacitación, que es la antesala de nuestra fecha de aniversario. Nuestra gratitud y reconocimiento a la presencia de los distinguidos profesionales que accedieron a brindarnos estas conferencias, uniéndose con ello a nuestra celebración de 50 aniversario de la creación del capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Ellos compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y alcances sobre el tema, del que estoy segura todos saldremos muy enriquecidos. Sin más preámbulo, damos inicio a este evento y dejo nuevamente en la conducción a la ingeniera Jessica Vargas para sus indicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable Ingeniera Ivonne. Gracias. 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 quisiéramos hacer una breve reseña de nuestro primer expositor. El ingeniero CIP William Alberto Rivera Peña es ingeniero pesquero acuicultor. Es ejecutivo con 27 años de trayectoria en la industria pesquera y acuícola, con experiencia en el sector público y privado en temas de maricultura, procesamiento y comercialización de productos hidrobiológicos. Es especialista en cultivo de moluscos bivalvos y sistemas de aseguramiento de la calidad. Ha sido contraparte técnica y acompañamiento de los especialistas de la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea, DigiSante, durante la auditoría realizada al Perú para moluscos bivalvos de septiembre a octubre del 2017. Y contraparte técnica también y acompañamiento de los auditores de la DigiSante en la auditoría realizada al Perú para productos de la pesca, de abril a mayo del 2018. Ha sido jefe del Centro de Acuicultura La Arena en Casma, subdirector de supervisión acuícola en el Sanipés, director de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola en el Sanipés. También ha sido gerente de empresas portadoras de concha de abanico y desde el 2020 es director del CITE Pesquero Piura, encargado de liderar al equipo técnico y de dirigir y supervisar las estrategias, procesos y actividades de innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de las competencias del CITE. Damos entonces la más cordial bienvenida, ingeniero CIP, William Alberto Rivera Peña. Bienvenido, ingeniero, y un gusto nuevamente tenerlo por aquí. Un gusto, ingeniera Jessica. Muchísimas gracias por el pase. La verdad que estoy muy complacido de estar aquí en este aniversario de nuestro colegio. Un saludo especial a todos los colegas, amigos y asistentes a estas conferencias y muchísimas gracias por la invitación. Paso a compartir, por favor, voy a apagar mi cámara para poder, digamos, poder repeticar mejor. Me dice, por favor, si es que... Sí, está cargando. Ya cargó. Podemos ampliarlo. ¿Amplió? ¿Está en pantalla completa? No, todavía no, ingeniero. Ya, perfecto. Ahora sí, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la ponencia de hoy es Concha de Abanico, rol del ITPR Exite en la cadena de valor y perspectiva de su cultivo. ¿Qué es el ITPR Exite? El Instituto de Autotecnología de la Producción es una organización técnica especializada, adscrita al Ministerio de la Producción, que busca la mejora de la productividad, calidad y rentabilidad de las empresas, brindando servicios tecnológicos y de innovación ambientalmente sostenibles y accesibles, que se logra a través de una gobernanza pública-privada, con un enfoque de demanda y con un enfoque de sostenibilidad y con articulación de la cuádruple hélice. Tenemos 29 sites públicos y 19 sites privados. Digamos, los sites, los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, SITE como tal, somos entidades que intervenimos a través de prestación de servicios tecnológicos de acuerdo a la demanda. Somos 29 sites públicos y 19 sites privados, como le comentaba, que estamos distribuidos por cadenas productivas. Tenemos 10 sites agroindustriales, 7 sites pesqueros y acuícolas, hablo a nivel nacional, 4 sites madera y forestal, 4 sites cuérico alzado y 4 sites textil-camélidos, más los 19 sites privados que se aprecian en el mapa. Aquí paso a brindar algunos números, digamos, de los servicios tecnológicos brindados por el ITPR Exites. En el 2022 tenemos 91 mil 200, perdón, 91 mil 021 servicios, servicios brindados en el 2022, de los cuales podemos decir que son más de 4 mil en asistencia técnica, más de 6 mil servicios de capacitación, más de mil servicios en certificación de competencias laborales, 1 mil 702 servicios en diseño y desarrollo de productos, 20 mil 585 ensayos de laboratorio, 38 mil 248 servicios de información tecnológica especializada, 398 proyectos de I más D ejecutados y 8 mil 768 servicios de soporte productivo. Y en cuanto a los clientes atendidos en el 2022, a nivel nacional hemos atendido a 26 mil 281 clientes, de los cuales son 3 mil 564 empresas formales, 5 mil 226 personas naturales, 860 asociaciones y cooperativas, 16 mil 166 emprendedores, 139 clientes que provienen de la academia y 326 entre otros. Son números que son importantes para saber el alcance de lo que vienen siendo nuestros servicios tecnológicos que venimos brindando a nivel nacional como ITP-REXITES. Respecto al SITE Pesquero Piura, el objetivo es contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de la cadena productiva pesquera y acuícola. Actualmente venimos trabajando en la región de Tumbes, Piura, Lambaíque, Cajamarca y La Libertad y brindamos 7 servicios como los antes mencionados en el cuadro anterior donde pasamos los números. Aquí queremos mostrar algunos de los servicios, digamos, perdón, el crecimiento de los servicios del SITE Pesquero Piura. El 2018 brindamos 210 servicios. El 2020 hemos brindado 1.540 servicios. El 2021, 1.999 servicios. Y el 2022 hemos brindado 3.562 servicios. Con lo cual vemos, digamos, la curva ascendente de los mismos, ¿no? Y denota la demanda que tenemos por parte de las unidades productivas. Ahora, ya entrando a la cadena de valor de concha abanico, podemos decir que, bueno, nosotros la conocemos como concha abanico y es un producto que se exporta y entramos, digamos, al mundo a competir y competimos con otras especies de pectíneos que son denominados, por ejemplo, ostión del norte en Chile, que es la misma orgopecto en purpuratus, vieiras en España, coquil sangex en Francia, escalos en Estados Unidos, chinay escalox en China, bay escalox en China también, japanis escalox en Japón. Piura es el primer productor de concha abanico en el Perú y en el 2020, por decir algunos números, se cosechó 38.651.65 toneladas de cosecha como producto total, con balbas, con todo, y representando el 81% de la producción nacional. En general, Piura se mueve más o menos con el 80% de la producción nacional de moluscos y balbos de concha abanico. La vía de Sechura cuenta con 8 áreas de producción de moluscos y balbos, 11 plantas de procesamiento primario, 4 desembarcaderos habilitados, 5 plantas de congelado y 615 embarcaciones habilitadas. Tiene 219 OSPAS, de los cuales 118 son AMIJES y 101 OSPAS, Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales, son AMIJES, con más de 2.628 pescadores artesanales que trabajan de manera directa. El destino del mercado es la cadena ORECA y principalmente es para exportación, 95 al 96% es exportación. Competimos en el mundo con otros pectíneos, como por ejemplo, Placopectin Magellanicus en Estados Unidos, la Cibuclamis Patagónica en Argentina, la misma Placopectin Magellanicus en Canadá, la Petinopexen Yesoensis en Japón, la Clamis Farreri y Arcopectin Irradians de China, la Peten Máximus de Francia y España, y bueno, la misma Arcopectin Purpuratus de Chile. Esta cadena de valor genera miles de puestos de trabajo con inclusión social, económica y de género. Algunas particularidades de esta cadena de valor, las principales zonas de producción, son las regiones de Piura, Ancash y Eica. Se cuenta con 380 concesiones, otorgadas a nivel nacional, de las cuales 221 son, digamos, categoría AMIJES y 159 de categoría AMIPE. Se cuenta con 16.106 hectáreas, otorgadas para el cultivo de conchabanico, de las cuales el 21% son para cultivo suspendido y el 79%, el grueso de este universo, de hectáreas de las 16.106 hectáreas, es para cultivo de fondo, básicamente de la Villa Sechura, de los cuales en la región Piura, en la Villa Sechura, se tienen 229 concesiones con 13.342 hectáreas, en Ancas se tiene 2083 hectáreas con 63 concesiones y en Ica, en Pisco, se tiene 681 hectáreas con 70 concesiones. Todos conocemos que son filtradores, pero es importante recordarlo, que son moluscos y valvos que tienen el potencial de bioacumular contaminantes y son considerados alimentos de alto riesgo, por lo cual tienen una, digamos, un marco legal especial, digamos, hay un marco legal, digamos, que protege, que haya inocuidad cuando se consume los moluscos y valvos, no hagan daño a quien los consume y ahí tenemos la norma sanitaria de moluscos y valvos vivos, el decreto supremo 07-2004, que está en concordancia a los reglamentos de la Unión Europea y que tienen que provenir de áreas clasificadas y que tienen que tener un, digamos, que están basados en criterios, digamos, sanitarios, entre ellos el más importante, el ECOLE, para la clasificación, pero que luego tiene un componente de control sanitario muy importante, donde hay monitoreos semanales, quincenales, semestrales y, 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 semestrales y una, y, 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 y bianuales y ahora con el marco legal se complementa con el decreto supremo número 020-2022 que apruebe el reglamento sectoral de inocuidad para las pesqueras y acuícolas que entró en vigencia el 30 de junio de 2023. En el caso de Sechura, ahí la resolución ministerial número 124-2020 produce que indica que los derechos de desarrollo y la acuicultura, digamos, son otorgados a pescadores artesanales organizados. Quiere decir que en la Bahía de Sechura la actividad por norma es desarrollada por organizaciones sociales de pescadores artesanales, ¿no? Es una, digamos, tiene un marco legal especial en la Bahía de Sechura. Hay que recordar que la concha de abanico es una especie de aguas oceánicas y el ingreso de aguas dulces, digamos, cuando ingresan aguas dulces de los ríos, cuando crecen los ríos, bajan la salinidad y la concha de abanico es muy, muy sensible a los cambios de salinidad. Eso lo hemos visto de acuerdo a PROM Perú. La cosecha de la concha de abanico en el 2022 fue menor en menos 51.8%, pasando de producir 54.9 miles de toneladas en el 2021 a 26.5 miles de toneladas métricas de cosecha como total, como con balba, por factores principalmente climatológicos en términos de que ingresaron aguas dulces a la Bahía de Sechura y hubieron altas mortalidades en los cultivos, ¿no? El ciclón yaco y el fenómeno de niña han afectado mucho a los cultivos de concha de abanico en la Bahía de Sechura. Es muy sensible a los cambios de salinidad. Es una especie que se ha tropicalizado. El 2017, con 27 grados de temperatura del agua de mar, se tenía mortalidad de la concha de abanico. El 2022 y este 2023, con 29 grados, la concha no moría, pero en cuanto ingresó agua del río, sí causó estragos. Es muy sensible la concha de abanico a los cambios de salinidad, a los que baje de la salinidad y obviamente muere, ya venía con un proceso de estrés por altas temperaturas, ¿no? Otra de las particularidades que comentábamos es una, la acuicultura de molusco de balbo es una actividad muy técnica con un control y vigilancia sanitaria permanente y donde toda la cadena de producción de concha de abanico está vigilada desde el área clasificada y enlistada, tiene que estar enlistada digamos, cuando se va con destino a la Unión Europea, tiene que estar incluida en una lista oficial de la Digi-Santé, las embarcaciones que transportan el producto en la cosecha tienen que estar habilitados, no pueden bajar por ningún, o sea, por cualquier DPA, por cualquier desembarcadero, este tiene que estar, haber pasado por una auditoría sanitaria y tiene que estar habilitado, las cámaras, los camiones isotérmicos que transportan digamos, la cosecha concha de abanico deben estar autorizados por la autoría sanitaria y las plantas de proceso primario y congelado también tienen que estar habilitadas, o sea, tienen que estar autorizadas de acuerdo a norma, con lo cual, toda la cadena de producción de concha de abanico está totalmente vigilada, es una cadena muy, muy controlada. Hay que tener en cuenta otras las particularidades que la decisión de ejecución de la Unión Europea 1583-2018, de la comisión del 18 de octubre de 2018, ratifica que el Perú solo podrá exportar a la Unión Europea concha de abanico congelada y eviscerada procedente de acucultura. Esto, la autoridad sanitaria entiendo que está trabajando para poder superar este tipo de decisión de ejecución donde solamente como decíamos podemos exportar concha de abanico y eviscerada procedente de acucultura y obviamente congelada. La producción comentábamos que se va a exportar a la Unión Europea vamos a ver más adelante que es muy importante este mercado debe provenir de áreas enlistadas comentábamos que deben estar en un listado oficial de áreas de producción de molusco y valvos autorizados por la Unión Europea porque es importante es importante porque en el 2022 la Unión Europea significó más del 77% del mercado destino o sea es sumamente importante que podamos cumplir con lo que requiere el mercado y en este caso los listados oficiales por parte de la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea que de la DG Santé en el caso de la Bahía de Sechura y en Honura y San Pedro están digamos enlistados y están clasificados sanitariamente como tipo A que se puede cosechar directamente y que se puede digamos consumir directamente los molos que provengan de esta zona de producción y que obviamente hay un control sanitario permanente con un monitoreo semanal por parte del programa de control de molos y valvos de la Autoridad Sanitaria cuando salimos al mundo nosotros somos concha nosotros de acuerdo a norma no podemos exportar otra concha que no sea proveniente de la acuicultura pero cuando salimos al mundo competimos con conchas que vienen de producción natural o de pesca como por ejemplo la Placopecta Magalianicus de Canadá y Estados Unidos y la Ciboclamis Patagónica de Argentina y la Pecten Máximus de España y de Francia ¿cuál es la particularidad que tenemos nosotros por lo menos en la Bahía Sechura de que digamos que deberíamos como país trabajar para que sea una fortaleza es que la concha abanico es extraída de manera manual de manera artesanal por buzos una a una y la concha de pesca tanto la Pecten Máximus en Francia como la que se saque en Canadá y Estados Unidos son con artes de pesca que son rastras que son un sistema de digamos de dragas que sacan claro que son bastante controlados tienen épocas aquí estamos viendo una ficha técnica de la autoridad digamos francesa ¿no? que permite digamos como es el proceso de sacar la copilización de Francia ¿no? tiene limitación de horas característica de las naves no cualquier nave y característica de las dragas son menores a dos metros tienen una cantidad de dientes es todo muy controlado pero siguen siendo dragas ¿no? y la talla mínima en Francia es de 10.2 centímetros pero nosotros tenemos que esta concha de abanico proveniente cultivo es extraída una a una de manera manual la cadena de valor de la concha de abanico es muy muy importante para el CTP Pesquero Pura y para el ITP Rexites intervenimos en toda la cadena lo vamos a ir viendo con muchos de los servicios tecnológicos ¿cómo es el cultivo? viene la producción de cultivo de fondo y cultivo suspendido y luego viene el desemparque el transporte el procesamiento primario el congelado la comercialización este es un esquema un esquema gráfico de cómo es la cadena de valor y sobre esta sobre esta cadena de valor nosotros hemos hecho un diagnóstico de toda la cadena y sobre ese diagnóstico hemos hecho una propuesta de intervención con servicios tecnológicos de acuerdo a las brechas que hay ¿no? y sobre estas brechas venimos trabajando de manera puntual para con nuestros servicios tecnológicos para cortar estas brechas en cada una de las fases como abastecimiento de semillas el cultivo mismo en mar la cosecha el procesamiento artesanal o primario y el procesamiento industrial congelado y la comercialización aquí les dejo la concha de abanico es una cadena de valor muy importante para nuestro país por ello el ITPR CITE a través del CITE Pesquero Piura viene promoviendo y articulando acciones conjuntas con las organizaciones sociales de pescadores artesanales que se dedican a la producción de moruscos bivalvos en la bahía de Sechura y con instituciones públicas aliadas como Promperú Imarpe Inagal Fondepes y Sanipes entre otras instituciones Es así que venimos desarrollando actividades como campañas y servicios de vigilancia ambiental colaboración en ejecución de proyectos y más demás y programas de fortalecimiento de capacidades para la exportación de moluscos bivalvos y productos de la pesca instalación de un sensor electrónico en la bahía de Sechura para medir la temperatura superficial del agua de mar y revisión constante de la salinidad y fitoplancto así como ferias para promover el consumo de la concha de abanico a nivel regional y seguir posicionándolo como producto bandera además trabajamos de manera conjunta con diversas organizaciones sociales e instituciones privadas en capacitaciones charlas técnicas y valor agregado y desarrollo de nuevos productos entre otros servicios que buscan elevar la productividad y competitividad de las OSPAS y MIPIMES el cultivo de la concha de abanico es una de las principales actividades de la acucultura peruana siendo la bahía de Sechura en la región Piura la zona de mayor producción nacional de moluscos bivalvos se ve en la pantalla por favor sí se ve podemos ampliar ¿está en pantalla completa? no está en diapositiva ya perfecto seguimos luego de haber visto este video si se escuchó bien en el audio por favor sí ingeniero todo muy bien perfecto bueno entonces este me permiten un segundito por favor un segundito aprovechamos en comentar que se ha transmitido vía chat el link de asistencia del evento muy agradecidos ya retomamos por favor Jessy sí ingeniero todo bien todo bien perfecto pasamos a presentación por favor ya un segundito por favor un segundito un segundito que tengo que pasa que mi máquina aquí está que se me quiere voy a conectar un segundo por favor ya me permite cómo no cómo no ingeniero recordamos a los asistentes que en esta ocasión justamente el ingeniero está teniendo justamente un enlace como comentábamos el campo de la acuicultura siempre demanda de nosotros que estemos en diferentes áreas y regiones en las cuales la señal de internet tiende a veces a irse esperamos su comprensión ya que el tema está bastante interesante en cuanto a la cadena de valor pueden dejar por favor sus inquietudes en el área de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom estamos transmitiendo vía chat las redes sociales y también por ingeniería TV pesquería agradecemos de sobremanera la presencia en este aniversario en este quincuagésimo aniversario del capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura y su presencia en las conferencias internacionales cadena de valor y últimas tecnologías en acuicultura de interés comercial en los cuales nos estamos uniendo con la región Piura con el director del site pesquero de acuicultura Muchas gracias ingeniera Jessica me confirma si se ve la pandemia a pantalla completa por favor si a pantalla completa gracias perfecto le estaba comentando de que este si si se había visto bien el video respecto a un resumen de lo que es la intervención en la cadena de valor de la concha abanico que es muy muy importante para nosotros me comenta que si no es cierto si así es ya perfecto continuamos como siete pesquero Vibra venimos interviniendo en esta cadena de valor con digamos con proyectos de IMAX de IMAXI entre los cuales podemos destacar comentar algunos como por ejemplo la plataforma de monitoreo para el mostrero nuestro activo de recursos hidrobiológicos mediante el desarrollo de un robot submarino a medida con técnicas avanzadas de deep learning y computer vision con el caso de aplicación al cultivo de la concha abanico en la bahía sechura esto acá se está creando justo hoy día hemos tenido hace rato a las cuatro de la tarde aquí en el auditorio de la cámara de comercio de piura la presentación del robot y ya lo estamos probando mañana vamos a salir al mar miércoles jueves y viernes es un robot submarino esta técnica de robótica submarina y de digamos de inteligencia artificial ya se viene utilizando en diferentes partes del mundo para verificar digamos cultivos marinos de especies eventónicas como la concha abanico o incluso se usa robótica submarina con inteligencia artificial para jaulas de salmones digamos en la marca en Chile esto se está haciendo ahora acá en la bahía sechura como se ha creado un robot submarino para justamente digamos que sirva de apoyo en las digamos en el proceso del cultivo y del que sirva de apoyo a los buzos que van a ver los cultivos para ver un tema de digamos este de un muestreo no extractivo no es que el robot va a cosechar las conchas abanico no el robot que lo que hace es verificar lleva una cámara unos sensores para ver la cantidad de concha que hay por metro cuadrado para hacer muestreos poblacionales también en este en este en este este es un proyecto que se ha hecho con la empresa Beos de Arequipa con Universidad Católica San Pablo el Instituto de Sistemas y Robótica Caligua en Portugal y la Universidad ABC de Sao Paulo Brasil en esa línea de robótica y de inteligencia artificial también hay un proyecto PENIPA donde hemos dictado el curso de alta especialización para el manejo y uso de robots submarinos aplicados al sector acuícola y sostenibilidad marina este fue un concurso que se ganó en PENIPA con un esfoca tenemos otro 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 proyecto que es recuperación de áreas de cultivo para arco-pegne en purpuratos mediante la extracción y procesamiento de la macroalga invasora caulerpa filiformes con técnicas innovadoras de la bella sechura otro proyecto de pro-innovate es optimización del proceso de muestreo poblacional de concha abanico mediante el desarrollo de un mecanismo embebido uso y visión por computador y técnicas de deep learning en la bella sechura son algunos de los proyectos de innovación que venimos ejecutando me disculpan ya corrió sí estamos en colaboración ya perfecto esta es alguna de las vistas digamos de los proyectos que hemos agotado que pasa que ya acá tenemos algún otro este es otro de los algunos otros de los proyectos le decíamos la plataforma para demostrar nuestro activo acompañamiento técnico y transferencia tecnológica para el diagnóstico molecular de enfermedades y monitoreo sanitario de cultivo de tilapia en los departamentos de Ilamoyer y Cajamarca que también fue un proyecto de IMAXD que hemos estado ejecutando luego digamos hemos tenido la colaboración en ejecución de IMAXD que les comentaba tenemos el proyecto de recuperación de área de cultivo para concha abanico mediante la extracción y procesamiento de la macroalga invasora caolera pafiliformes tenemos el proyecto ITP fortalecimiento de capacidades Jessy un ratito un segundito discúlpame por favor parece que estoy proyectando un PDF y no estoy prendiendo el PPT porque ahí tengo unos videos discúlpame un segundo ingeniero no no se preocupe entendemos está corriendo sí está corriendo a medida que usted está avanzando sí sí solamente que me parece que estoy compartiendo ya vamos a seguir avanzando y donde donde tengo que poner el video confirmamos si es que se puede ver ya por favor perfecto ingeniero tenemos el tiempo en este momento estamos con el ITP tiene un proyecto financiado para la ESI que es el fortalecimiento de capacidades para la consolidación de una oferta regional de servicios en el desarrollo empresarial en cadenas productivas priorizadas para las regiones de Piura La Libertad Cajamarca y San Martín con paquetes formativos tiene cuatro paquetes formativos paquetes formativos A, B, C y D para especialización en servicios empresariales especialización en servicios tecnológicos para los desafíos actuales en la industria especialización en servicios tecnológicos para los desafíos estratégicos en la industria especialización en servicios tecnológicos para el desarrollo y validación de nuevos productos en la industria para el caso de Piura tenemos cadenas priorizadas como banano cacao y maricultura de Conchabanico actualmente el proyecto está capacitando a cerca de 20 profesionales de la cadena productiva de Conchabanico mediante el otorgamiento de becas además financiará la asistencia técnica a 30 unidades productivas se vienen realizando una serie de capacitaciones y talleres como el uno que se ha realizado la semana pasada que es sensibilización en técnicas eficaces de formulación de proyectos también tenemos como SITE Pesquero Piura venimos interviniendo en la cadena Valor de la Conchabanico con campañas de vigilancia ambiental en el año 2021 ejecutamos 540 ensayos de laboratorio y 36 informes ambientales en el año 2022 2.308 ensayos de laboratorio y 190 informes ambientales damos servicios tecnológicos de asistencia técnica a diferentes OSPAS con el programa de cadena de valor una de las OSPAS como por ejemplo es la SecDural Group que hemos desde que le hemos dado asistencia desde la cosecha para la evaluación digamos de índice bonosomático y otros para que pueda cosechar hasta la exportación con esta OSPAS hemos hecho un programa bonito se llevó a exportar dos contenedores 24 toneladas de media valva de España también damos asistencia técnica hemos dado asistencia técnica a plantas de proceso para preparación para autoridades DRC y entre los cuales tenemos la planta Pira Sifu que obtuvo en su momento la versión BRC versión 8 obtuvo la máxima calificación como AA y la planta de proceso Dismar también en este programa de cadena de valor con empresa tractora se ha logrado la exportación de dos contenedores con la empresa inicialmente con la empresa G-Grant Trading y dos contenedores y para el segundo contenedor digamos las OSPAS y Caballero de los Mar conformaron la empresa para exportar este segundo contenedor luego las OSPAS Padre y Osa Martín conforman la empresa productora y exportadora de acuícolas se ha trabajado en el diseño de una planta de proceso primario para la educación de Bayora Mundo Marino SAC y bueno venimos trabajando con la empresa tractora SICOR para el fortalecimiento de OSPAS de la Bahía de Sechura que ya vamos a ir viendo más adelante trabajamos en capacitaciones hemos brindado el curso especializado producción de semillas de concha de manico y microalgas en Hatchery con bastante éxito curso teórico práctico que fue realizado en Sechura de manera presencial hemos editado diferentes cursos como por ejemplo la actualización de la norma orgánica europea y certificación de Naturland con la Sociedad Nacional de Acuicultura luego hemos editado el curso de certificación ASC para cultivo concha de manico y el curso oficial BRC versión 9 entrenamiento para sitios o sea para plantas ¿no? en capacitación de charla hemos editado un curso de cultivo concha de manico a solicito de OSPAS de Lambayeque eso se editó en San José y en en el auditorio en SICO a pedido del gobernador regional de Lambayeque hoy día hemos editado la charla informativa tecnologías avanzadas para muestreo poblacional para la concha de manico donde hemos visto el digamos el la aplicación y funcionamiento del robot submarino Hintrax que le comentaba ¿no? que es un ROC un vehículo operado remotamente con que va con un digamos conectado a una plataforma de inteligencia artificial y la presentación la presentación del Smart Frame y una plataforma también con inteligencia artificial también para monitoreo de muestreo poblacional en concha de manico ¿no? luego tenemos jornada de sensibilización para banano orgánico en chabanico y cacao orgánico como parte del proyecto de SIC en articulación con IMARP y con el Consejo de Maricultores se ha instalado un sensor electrónico en el Mar de Sechura para trabajar con la data recolectar data histórica que mide temperatura superficial del agua de manera continua en intervalos de una hora las 24 horas del día los 365 días del año con lo cual tenemos una data histórica que está siendo publicada en las páginas en las redes sociales tanto del IMARP del Consejo de Maricultores como del Pesquero Piura tenemos hemos tenido un programa de fortalecimiento comentábamos que nosotros hemos venido trabajando digamos de acuerdo al diagnóstico que tuvimos y las brechas tecnológicas que tenemos que cortar y en ese sentido venimos trabajando en esta cadena de valor de concha de manico un programa de fortalecimiento de capacidades para impulsar las exportaciones esto en alianza estratégica con PROM Perú con charlas informativas como por ejemplo panorama en los mercados internacionales para la pesca y la ecocultura peruana oportunidades comerciales para la pesca y la ecocultura peruana estudio de inteligencia comercial y plataformas electrónicas otro tema fue exportando paso a paso para productos pesqueros y acuícolas y planes de negocio para exportación de productos pesqueros y acuícolas que fue de manera presencial en la bahía en sechuga ¿no? Tenemos un programa hemos tenido un programa de fortalecimiento de capacidades también para impulsar las exportaciones esto en alianza con SICOR Perú SAC charlas como por ejemplo certificaciones para una exportación exitosa sostenibilidad de la siembra y cultivo de concha de abanico sostenibilidad ambiental y ecosistémica en el cultivo de la concha abanico esto fue un programa completo entre los cuales también tenemos los temas de sostenibilidad social y económica en el cultivo de la concha abanico monitoreo larval de concha abanico con el objetivo de capacitar a los maricultores para que puedan hacer captación natural y sistemas y métodos de captación de semillas esto como decíamos en alianza con SICOR también hemos tenido el tema fondos concursables internacionales certificaciones orgánicas para digamos dirigir a los maricultores y sistemas y bioseguridad y sanidad animal aplicado a la producción orgánica asimismo hemos propuesto una mejora de gobernanza en la gestión ambiental regional con la presentación de estudios para establecer estaciones de monitoreo ambiental acuícola colectivo para MIPES en la Valle Cechura esto es un trabajo articulado con la empresa minera MISQUIMAY y la dirección regional de la producción de piedra donde hemos presentado siete informes técnicos para el establecimiento de estaciones de monitoreo ambiental como comentamos en siete áreas de producción de la Valle Cechura donde ya se recomienda establecer digamos estaciones de impacto y de referencia de manera colectiva para las siete áreas de producción de la Valle Cechura de las ocho siete hemos trabajado constante no lo trabajamos porque ya tenía una resolución con punto de monitoreo colectivo trabajamos en el fomento del consumo local la concha abanico se exporta 95 96% pero creímos que hay un nicho de mercado somos un país cevichero un país que consume pescados y mariscos pero la concha abanico se exporta casi en su totalidad y no hay mucho consumo a nivel nacional se han realizado festivales de productos pesqueros en el 2022 en articulación con la municipalidad 26 de octubre que es una municipalidad de un distrito de acá de Piura y el programa comer pescado y con la misma municipalidad de acá el 26 de octubre acá en Piura se realizó el primer festival del ceviche que se realizó en un parque en un mercado de acá del 26 de octubre con bastante acogida hubo premios y todo participamos en ferias de ciencia, tecnología e innovación presentando los diferentes proyectos que venimos ejecutando de innovación bueno y queríamos aquí queríamos indicarles cuál es la importancia de esta cadena de valor las regiones con mayor nivel de producción acuícola del país en el 2022 fueron Piura con concha abanico Puno con trucha y Tumbes con langostino China domina el comercio mundial de vieiras importando alrededor de 100 mil toneladas y exportando 36 mil toneladas en el 2022 Corea se ha posicionado como el cuarto mayor importador de vieiras o sea de concha abanico con un aumento del 20% en el 2022 y en ese mismo periodo España reportó un gran incremento de sus importaciones esto lo indica la FAO para el 2022 lo cual es muy importante vamos a ver que España ha crecido mucho es uno de nuestros el mayor comprador para el Perú y también hay que indicar que el cambio climático el cambio climático está causando sequías prolongadas que afectan la producción global de bivalvos Perú en el 2021 exportó 11 mil 445 toneladas digamos por un valor de 122.1 millones de dólares siendo el segundo exportador mundial también hay que indicar que la mayoría de los países productores sufrieron el año pasado con una oferta inferior a la demanda debido a la fuerte necesidad post-COVID habríamos dicho que la concha abanico los pectines van a un sector oreca y que fue muy golpeado en el COVID pero post-COVID hubo aumento en la demanda y los países han entrado con una menor oferta esto de elevado a los precios digamos de los bivalvos que es una tendencia que se espera que continúe en aumento ¿no? El Perú en el 2021 le comentábamos que exportó digamos 11 mil 441 45 toneladas siendo el segundo exportador mundial de vieiras de escalos después de China y digamos las conchas de abanico han presentado una contracción interanual de menos 14.8% en valor y menos 35.7% en volumen a pesar de que se había recuperado como productor y exportador sin embargo se ha mantenido Perú en el 2022 a pesar de haber bajado su producción se ha mantenido como el tercer mayor exportador tanto en volumen como en valor superado solamente por China y Japón la partida arancelaria es 0.30 7.22 y en el 2022 Perú exportó 7.251 toneladas por un valor de 103.2% 0.97 millones de dólares decíamos que en el 2021 Perú fue el segundo exportador mundial de concha abanico digamos solamente superado por China acá vamos a ver digamos China exportó esto es el 2021 China exportó 266 millones de dólares Perú exportó 122 millones de dólares Canadá 89 millones de dólares Estados Unidos 82 y así fuimos al segundo exportador mundial nosotros estamos en un segmento medio con calibre mediano grandes con una buena relación calidad precio digamos aquí entra nuestro competidor es Chile en el segmento alto premium digamos con calibres altos grandes está digamos Japón Estados Unidos Francia y Reino Unido que producen concha concha mucho más grande ¿no? Aquí estamos presentando las exportaciones acuícolas perdón en 2022 Jessica por favor se ve los cuadros discúlpame porque como yo no puedo verificar sí se ve el cuadro ya muchas gracias aquí presentamos dos cuadros el histórico de exportaciones acuícolas en Perú pero en el primer cuadro las exportaciones en volumen en rojo está con una cuadrícula en rojo vemos que en el 2021 Perú exportó 11.284 toneladas siendo el segundo exportador mundial por temas de fenómenes en el niño de climatológicos el 2022 bajó a 7.251 toneladas y fuimos el tercer exportador mundial después de China y Japón en el 2021 yendo al cuadro de abajo que ya hacen las exportaciones acuícolas en valor en millones de dólares el 2021 las 11.284 toneladas exportadas significaron 121 millones de dólares y el 2022 las 7.251 toneladas que hemos exportado han significado 103 millones de dólares eso es lo que hemos exportado el 2022 es un cuadro que me parece sumamente importante actualizado que hemos querido compartir con ustedes en el 2021 nuestros principales compradores fueron Estados Unidos con el 34% él fue el principal comprador España con el 23% Francia con el 17% y Canadá con el 8% Estados Unidos entró a un sector premium comenzó a exportar a Asia y nos dejó un nicho de mercado que ingresamos nosotros exportar nuestro producto a Estados Unidos les comentaba que es sumamente importante recuperar el mercado de Francia Francia era nuestro principal comprador antes España creció mucho y ahora vamos a ver la participación de los principales mercados de Conchabanico en el 2022 España ha sido nuestro principal comprador con 45% de los envíos en España Francia está en segundo lugar con el 24% Estados Unidos nos ha comprado el 10% Italia el 4% Bíblico el 4% si sumamos sacando a otros tenemos que el 77% se ha ido a la Unión Europea y 10% a Estados Unidos o sea 87% y otros 13% pero vamos a ver en un cuadro más adelante que en otros también hay países europeos con lo cual la Unión Europea nos compra más del 77% con lo cual es sumamente importante este mercado por lo tanto hay que cumplir con todo lo que pide el mercado con toda la exigencia del mercado nuestra normativa está homologada con la normativa de la Unión Europea aquí tenemos los principales de mercado de la Conchabanico en el 2022 en millones de dólares de dólares España nos ha comprado el 2022 46 millones de dólares Francia nos ha comprado 24 millones de dólares y Estados Unidos nos compró 9 millones de dólares Italia 4 y algo más Bélgica 4 y algo más también exportamos a Chile cuando le decíamos que habían en otros está Países Bajos está Dinamarca está Portugal con lo cual es más del 77% entonces aquí tenemos que la suma de esta es 103.097 millones de dólares la fuente es PROMPERÚ el documento de desenvolvimiento del comercio exterior pesquero y acúdicola para el 2022 las principales empresas exportadoras de Conchabanico para el 2022 han sido SICOR con 21 millones de dólares y algo más Acuacultura y Pesca con 13 millones 13 millones de dólares 13.842 Peruvian Pecten con 8 millones 581 mil dólares Inversiones Brisco con 8 millones 436 mil dólares Altamar Fuchs Acuacultivo Pacífico de Casma y así una a una pero la primera las dos primeras empresas o las tres primeras empresas o las cuatro primeras empresas son SICOR Perú Acuacultura y Pesca Perú y Ampeten e Inversiones Brisco para el 2022 En el 2022 les comentábamos cuál era la importancia de esta cadena de valor somos el tercer exportador mundial de Conchabanico a pesar seguido de China y Japón a pesar de que habíamos bajado a 7 mil y tantas toneladas con lo cual pues somos un jugador muy 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 importante en digamos en el comercio y en la producción y exportación de 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 pectínio ¿no? volviendo al tema de las digamos un segundito por favor por favor un segundito respecto al al digamos los servicios que brindamos nosotros también tenemos tenemos conversatorios técnicos uno hemos desarrollado el el 2021 conversatorio técnico y otro el 2022 el 2022 fue avance y perspectiva de la cadena de valor de Conchabanico donde participan productores exportadores OSPAS PROM Perú Consejo de Maricultores y y y realmente se vemos la problemática y y cuáles son las brechas y sobre qué es lo que tenemos que trabajar como país como como región en el 2021 salió el tema en conversatorio técnico del 2021 perdón o sea que se me cuelga salió el tema de que en el 2017 hubo un documental de la presa francesa a la producción de Conchabanico de Sechura que de acuerdo al informe de la oficina de OSEX de PROM Perú en París del 2020 indica que este que el 2017 un equipo de reporteros franceses realizó una visita en Sechura para filmar un documental con el fin de desprestigiar la Conchabanico en el Perú y el reportaje duraba 45 minutos y resaltaba las carencias sanitarias generales en digamos en la vía Sechura no sólo de las operaciones de agricultura sino del lugar así como la falta de de servicios básicos como desagüe por ejemplo en Parachique entonces esto es una parte porque obviamente digamos entramos a competir directamente con la con nuestra Conchabanico entramos a Francia ahora Francia ha sido ya el segundo comprador del mundo para nosotros en su momento fue el primer comprador este informe este documental de que fue transmitido digamos en en Francia en un domingo en horario de domingo en la noche en horario estelar digamos fue fue muy dañino que fue emitido el domingo 5 de febrero 2017 en cadena de TV canal 5 que sería como TV Perú acá en un horario estelar de 8.50 que es como más o menos como el cuarto poder una cosa así y resaltaba pues este las carencias de esta de esta este documental de la empresa francesa y el título era que las las o sea la coquilla para ellos la Conchabanico de este barrio bajo inunda Francia y como país no habíamos nosotros esto salió en el primer conversatorio técnico que tuvimos y que no habíamos reaccionado como país porque se habían tenido documentales digamos de empresas productoras pero que como país como digamos no habíamos tenido un documental justamente el ITPR Exite que venimos trabajando de esta cadena de valor ha elaborado un documental que busca mejorar la imagen de la Conchabanico peruana en el mercado francés en la Unión Europea y mercado de destino y este video tiene dos versiones una subtitulada en inglés y otra en francés este video lo pasamos a compartir por favor y me comentan por favor si se ve bien un destino con hermosas playas sol radiante durante todo el año y abundantes recursos naturales así es la región Piura ubicada al norte del Perú un gran desierto arrece a sus costas y es allí donde se encuentra la provincia de Sechura el principal centro productor de conchas de abanico del Perú un recurso natural internacionalmente valorado para la preparación de exquisitos potajes la maricultura es una actividad que la desarrollamos hoy en estos tiempos con mucha responsabilidad es una actividad que genera muchos empleos la desarrollamos en esta zona de lo que es la bahía de Sechura la maricultura en sí es una fuente de desarrollo para lo que es nuestra bahía la acuicultura de concha de abanico es desarrollada por pescadores artesanales se inicia con la siembra sea con semillas provenientes de hatcheries o con semillas obtenidas por captación natural captadas mediante colectores el hatchery es la instalación inicial donde se empieza toda la cadena productiva de la concha de abanico acá es donde se traen los reproductores previamente escogida con buenas características de talla índice gonadal tasa de crecimiento son traídas al hatchery para su conocimiento reproducción y ya estos gametos fecundados pasan a una etapa larval en la cual dura entre 15 a 20 días en esta etapa larval el hatchery le brinda todas las condiciones necesarias para su correcto crecimiento y desarrollo tanto el tema de alimento de buena calidad aireación temperatura del agua calidad del agua y entre otros luego de lograr la talla comercial se produce la cosecha este trabajo realizado por buzos submarinistas quienes provistos de un capacho o malla y una línea de vida con oxígeno se sumergen a los fondos de la bahía de sechura que tiene aguas poco profundas o someras para extraer las conchas de abenico con sus propias manos una a una este trabajo ha cambiado mi vida ha cambiado la vida de mucha gente ha cambiado la vida de parachique y sechura porque el 80% de sechura y parachique se mueve con la fuerza y gracias a este trabajo yo mantengo mi familia al igual de muchos que trabajan que se dedican a este trabajo mientras trabajemos acá en una cosecha pues no hay peligro en la extracción o cosecha también participan los tripulantes vestidos con ropa apropiada para trabajos en el mar y cumpliendo estrictos protocolos sanitarios esperan que el buzo envíe la alerta para subir el producto y estivarlo en la embarcación finalmente transportarlo al punto de descarga culminada la faena en el mar el producto extraído es transportado y descargado cuidadosamente en desembarcaderos pesqueros habilitados y controlados sanitariamente luego la cosecha es transportada en vehículos isotérmicos autorizados hacia plantas de procesamiento habilitadas esta actividad aquí en sechura mueve aproximadamente 40 mil puestos de trabajo directa e indirectamente de sechura sale el 82% de la producción nacional que va para exportación a diferentes países del mundo es un producto de calidad va con una frescura tenemos personal calificado y siempre estamos constantemente dando capacitaciones al personal la concha de abanico de sechura es de alta calidad y es para el mundo esta actividad que nosotros venimos ejerciendo da trabajo a mucha gente como ustedes pueden ver la mano de obra femenina sobre todo es la que prevalece es una actividad muy inclusiva porque la mujer está presente en un trabajo tan delicado como es el desvalve trabajamos alrededor de 100 mujeres las mujeres que trabajan aquí generalmente son conciudadanas digamos vecinas son amas de casa que ayudan a la economía del hogar ayudan a la canasta familiar y a que sus hijos puedan y puedan tener acceso a una educación mejor culminada la parte del proceso primario las conchas de abanico peruanas pasan a una planta industrial de congelamiento si los controles sanitarios de la concha de abanico desde sus inicios desde la extracción transporte marítimo transporte terrestre desembarque y una vez que llega a la planta de procesamiento primario o procesamiento de congelado estos son los siguientes por ejemplo las embarcaciones que se encargan de extraer el producto concha de abanico cuenta con sus protocolos sanitarios aplicando un plan HACCP previo a este embarque para el mercado nacional o el mercado internacional se hacen análisis microbiológico y análisis de biotoxinas y análisis químico para determinar cualquier impureza o posible contaminación que haya habido en el camino del proceso del producto concha de abanico una vez empacadas son almacenadas a temperaturas menores a menos 18 grados centígrados listas para ser exportadas y deleitar los paladares del mundo nuestro proceso final inicia en la zona de alto riesgo que es la zona donde nos encontramos actualmente esta zona se inicia desde la etapa de codificado donde el personal selecciona las piezas de acuerdo al tamaño o calibre estos son códigos ya comerciales que se tienen del producto y luego pasan a la zona de envasado en la zona de envasado de los túneles IQF las piezas son colocadas en las fajas para ingresar a los túneles donde serán congelados tenemos un tiempo de congelamiento de aproximadamente 15 minutos a todo lo largo del túnel para obtener un producto finalmente a menos 24 grados centígrados este producto es pesado de acuerdo a la presentación que requiere el cliente nuestros principales países de destino son en Europa para lo que son las el tallo con coral es para Francia Italia Inglaterra España también tenemos para Estados Unidos en Norteamérica para Canadá también hemos enviado a Oceanía también a Australia y es más estamos habilitados para todos los mercados posibles con los que la autoridad sanitaria tiene cuenta con acuerdos actualmente en Sechura se concentra el 80% de la producción nacional de concha de abanico esta actividad ha logrado un importante crecimiento en gran medida gracias al esfuerzo de los pescadores artesanales el sector privado e instituciones públicas como el Instituto Tecnológico de la Producción con su RedCite entidad adscrita al Ministerio de la Producción Desde el ITP RedCites a través del SITE Pesquero Piura buscamos mejorar la competitividad productividad rentabilidad y calidad de las empresas en este caso organizaciones sociales de pescadores artesanales dedicadas al cultivo de la concha abanico a través de nuestros servicios como son asistencia técnica capacitación soporte productivo desarrollo de nuevos productos información tecnológica especializada Proyectos de IMAX DEMASI Investigación Desarrollo e Innovación Es una cadena muy importante para nosotros pues somos el segundo productor mundial exportador mundial de concha abanico después de China en 2021 se ha exportado 11.447 toneladas que representó 122.1 millones de dólares en articulación con IMARP hemos instalado un sensor juego en la Bahía Sechura que nos mide la temperatura superficial del mar hora a hora durante los 7 días de la semana y durante todo el año lo que nos permite tener una data histórica de la temperatura así como datos de salinidad y de la comunidad fitoplanctónica datos que ponemos a disposición de los maricultores en nuestras plataformas y nuestras redes sociales Esta cadena productiva se desarrolla bajo estrictos protocolos sanitarios a cargo de la autoridad sanitaria en Perú Semanalmente se toman muestras del recurso concha de abanico agua de mar o diferentes moluscos bivalvos con la finalidad de verificar la condición sanitaria de las áreas de producción con los resultados conformes se apertura la extracción de las áreas en cumplimiento a la normativa vigente Uno de los controles sanitarios que realiza el Sanipes es la toma de muestra de recursos moluscos bivalvos vivos y agua de mar ejecutada en el marco del programa del control de moluscos bivalvos estos forman parte de las actividades de vigilancia y control oficial que realiza la autoridad sanitaria Hoy por hoy la concha de abanico se exporta a los mercados de Estados Unidos España Francia Canadá Bélgica Chile Italia entre otros cautivando a los públicos más exigentes por su alta calidad desde el Instituto Tecnológico de la Producción a través del Cite Pesquero Piura y la Red Cite del Ministerio de la Producción apostamos por el desarrollo y fortalecimiento de la cadena de valor de la concha de abanico producto bandera del Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bueno estimados muchísimas gracias hemos compartido el video creo que con eso cerramos digamos la ponencia hoy día muchísimas gracias Ingeniera Jessica por favor no he visto el chat todavía no quería parar el video ahora que quise ver el chat se paró el video por favor ¿cómo es la dinámica Ingeniera? por favor justamente tenemos en el en el chat las siguientes preguntas si me permite la primera pregunta bueno en realidad hemos recibido bastantes felicitaciones de parte de Facebook y de parte de las redes sociales la exposición es muy buena como siempre Ingeniero Rivera Peña en este caso en este caso el ingeniero Julio Alarcón felicita a vuestra persona por la presentación y hace las consultas justamente ¿no? que considera la innovación tecnológica de la inteligencia artificial y también en el manejo de los de los vehículos de los vehículos operados remotamente si podrían utilizarse esto en la basados en la hidroacústica para la maricultura perdón ¿cuál era la pregunta? discúlpeme por favor sí considerando la innovación tecnológica de la inteligencia artificial y del manejo de estos vehículos operados justamente remotamente qué opina de la hidroacústica como aplicación para la maricultura mire el vehículo que venimos operando tiene una serie de sensores ya y básicamente actualmente el proyecto este implica que tiene una serie de sensores y cámaras para que capte imágenes video imágenes sobre esas imágenes podamos ver la cantidad de concha abanico la talla de concha abanico y esto se alimenta con inteligencia artificial y va aprendiendo el sistema mientras más tenga información va aprendiendo y se va tabulando por ejemplo cuando el sistema mediante las imágenes calcula que una talla de concha abanico es de por ejemplo 7 centímetros y es de 7.5 y se va alimentando y va aprendiendo el sistema a través de la inteligencia artificial pero justo hoy día que hemos estado en este evento que ha sido a las 4 de la tarde acá que les comentaba es que es posible ponerle otro tipo de sensores como por ejemplo sonares y como hidroacústica es perfectamente posible utilizar este tipo de tecnología para digamos enriquecer digamos este tipo de innovaciones ¿no? totalmente factible que bueno muchísimas gracias ingeniero la siguiente pregunta quizás la podemos agrupar porque son dos preguntas está el ingeniero Luis Egocheaga que pregunta los lineamientos de la economía circular justamente en el en particular sobre las palvas así como el destino final pues de que se le podría dar en particular sobre justamente algún tipo de uso que se podría usar este para negocio consecuencia de de este proceso de producción sí a ver en esa línea nosotros este venimos trabajando pero no es que tengamos un proyecto específicamente sobre el uso de las palvas de concha manico pero sí podemos comentar de que efectivamente el uso se da no por ejemplo hay muchas tesis acá en en Perú y particularmente en 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 Piura hay tesis de la UD de la Universidad Nacional donde se está se viene usando para hacer ladrillos refractarios con digamos este componentes de 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 concha manico digamos en morteros enriquecidos digamos hable concreto armado morteros enriquecidos con digamos con concha manico que no han escalado a nivel comercial otro de los temas es que este se use para alimentos para pollos eso se se da en países de Europa muelen las las valvas de los moluscos y van pasando por un proceso y se usa como carbonato de calcio que justamente requieren las gallinas ponedoras como parte de su dieta otro de los puntos y eso estuvimos en una ponencia de un de un de un experto español es que digamos las conchas de manico digamos los moluscos y valvos vienen siendo utilizados como ingenieros digamos entre comillas ingenieros ambientales en términos de que las valvas ayudan a a que la acidificación del mar se atenúe captan carbonato de calcio digamos los moluscos cuando están vivos pero cuando las valvas están limpias pueden ser hay estudios que indican que pueden ser devueltas al mar porque salen del mar cuando salen del mar vivos y esas valvas si están limpias podrían ser usadas hay estudios que indican de que las valvas mejoran hay una tesis de una ingeniera de la universidad agraria donde parten capítulos que donde se tenía valvas de concha abanico se mejora el fondo obviamente eso tiene que seguirse estudiando y yo creo que por ahí también va el tema ahora como negocio hay negocios pequeños hay señoras artesanas en sechura que se dedican a hacer una serie de digamos de artesanías valga la redundancia la cual les venden en feria son bonitas en realidad no sé si pueda mostrarles algunas incluso no sé a ver si por ejemplo no sé si se logra ver en la cámara por ejemplo acá tenemos algunas artesanías que nosotros digamos están en bolsa porque son para digamos como para regalar no sé si se ve ahí se llega a ver por ejemplo estas son artesanías que son digamos digamos no sé si la cámara pero creo que sí ya estas son artesanías que hacen señoras de sechura trabajamos con organizaciones especiales que hacen este tipo de estas son servilletas hay unos que son portalapiceros hay varios que comparte la economía se realizan y se venden en ferias que tienen buena aceptación hacen en catacados bueno la señora de sechura hacen aretes hacen pendientes y en catacados ya he visto que por ejemplo ha pedido hacen aretitos de balbas de semilla con chabanico bañadas en platos bañadas en oro semillas chiquiritas muy bonitas muy elegantes no sé si eso le contesta el ingeniero en algo lo que preguntó parece que sí más bien está aumentando las preguntas ingeniero a ver Giacomo Cáceres tiene una opinión él opina que el peruano no consume mucha concha de abanico a pesar de que se conoce de sus buenas propiedades no se aprovecha como se debería no sé si estamos de acuerdo con eso si se consume digamos el 95 o 96% se va para la exportación no es cierto digamos el mundo es el gran mercado y Perú es el segundo tercer exportador mundial dependiendo de los años y el 80% de Perú es la vida de Sechura pero por ejemplo Lima es el gran consumidor nacional es el gran mercado del Perú y a Lima lo atiende la concha que sale del Callao y que viene de Pisco Pisco atiende el mercado de de concha abanico digamos de requerimiento de concha abanico de Lima tanto de de Villamaría como ventanilla ahora creemos si creemos somos un país cevichero pero normalmente pues o sea no no es muy común ver la concha abanico a veces por por falta de oferta y obviamente también a veces por el costo pues porque lo que pasa que una concha abanico que puedes vender en carne el kilo por ejemplo no sé pues en 12 13 14 dependiendo en algunos han habido años que el precio baja otros años sube el precio va oscilando entonces ya digamos como que el precio también digamos para el mercado local va equiparado en el valor al cambio de lo que te pagan afuera y es un producto que afuera no es para el populorum digamos discúlpenme el término por favor no es no es va un va un dicho mercado digamos para un un digamos para un este es un delicatessen la concha abanico se consume todo el año pero se consume con con en mayor proporción en navidad y en semana santa en navidad los europeos lo comen como comer pavo y panetón nosotros no es un producto caro también para los europeos no es un producto barato no quizá eso también pero obviamente como todo si se sigue fomentando el consumo va a generar pues obviamente un mayor mercado no que creo que eso que eso a eso apuntamos cuando participamos en ferias llevando los productores para que los los peruanos sigamos aprendiendo a comer concha abanico exacto ingeniero Wilmer vuelve a dar las felicitaciones el ingeniero Gochiaga también le da gracias por la presentación Wilmer justamente nos está consultando pero nos mencionó ya una partecita con lo que acaba de dar es posible hacer recuperación de fondos marinos para la creación de arrecifes artificiales con las valvas producto del desvalve creo que con la si deseara ampliarlo si si o sea digamos no lo tengo en una presentación acá habíamos este teníamos en una presentación digamos los digamos los la referencia bibliográficas donde se 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 da conocer de que efectivamente digamos las valvas mejoran los fondos y dan vida no o sea se mejora la fijación de poliquetos y poco a poco se comienza a generar vida es más mucha de las donde hay estudios que donde hay valvas de concha abanico hay más asentamiento larval de una serie de especies no solamente concha abanico no de otras especies entonces pero como arrecifes como tal digamos se ha probado con con ostras en en estados unidos en la costa de estados unidos porque las ostras se pegan unas sobre otras y se pueden hacer un tipo de arrecife digamos arrecifes como tal podría ser quizá con sacos de malla gruesa con con valvas limpias puede ser habría que hacer algunas algunas pruebas pero y otra de los de los de los digamos como los 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 son filtradores en el agua en en mares contaminados en en Europa en Namarca en zonas en los fiordos contaminados usan choros como digamos como bioremediadores ¿no? vivos o sea que comienzan a consumir y y obviamente esos no van para el consumo humano directo pero limpian o sea porque consumen ¿no? y por por eso es que los 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 moluscos son considerados alimentos de alto riesgo porque si están en una zona contaminada obviamente no le va a hacer nada a la concha pero va a bioacumular no sé pues un viro hepatitis A puede bioacumular un E. coli un coliforme fecal una salmonela por eso que es muy muy controlado digamos en la bahía el polígono en todos los digamos en Calme en Chimbote también el programa de control de boluscos tiene polígonos donde tiene control en puntos establecidos donde tiene monitoreos semanales, quincenales y semestrales perfecto, ingeniero algo que si vimos en su presentación fue el proceso de congelado un asistente nos está preguntando si pudiera dar algunos ejemplos del destino final de los desechos sólidos de este proceso en lo que se refiere congelado lo que pasa que a ver en el congelado no hay desechos porque a ver le comento este el desecho se va en el se da en el proceso primario en el proceso primario se desvalva la concha sale en las partes blandas y sale la la valva no no es cierto y se saca la la carne de la concha si es tallo coral que es para la Unión Europea se va como tallo coral o puede ser tallo solo para Estados Unidos en el caso de España va a media valva que es presentación media valva y con lo cual solamente ya se cuando tú exportas media valva estás enviando a Europa una media valva una tapa de las dos valvas no sé si si me dejó entender y la otra media valva la otra tapa de las dos valvas se queda acá como se echó esto una práctica es que los productores tienen terrenos grandes ¿no? de sus propiedades de la agravación de productores de plantas entonces donde digamos pasa por un proceso de secado al sol ¿no? y estas una vez que secan al sol ya por acción del digamos se les trae cualquier producto que se les trae el agua ya no no tienen un problema las valvas como tal se usan incluso en sechura hay zonas donde se han usado para carreteras donde es arena para que puedan pasar los carros pero tienen que estar limpias pues ¿no? Ingeniero gracias Germán Torres también nos hace un detalle ¿no? sobre las alertas sanitarias eso ya usted lo explicó muy claramente en vuestra exposición quizás quiere detallar la cantidad de alertas sanitarias o que han sido devueltas al país quizás haya un link para conseguir ese tipo de información se refiere a contenedores de concha abanico que han sido regresados de la Unión Europea de Estados Unidos claro devueltas a nuestro país sí hay alertas sanitarias digamos en una página de la de la de la autoridad sanitaria donde se puede encontrar no me acuerdo las siglas en ingles RIS me parece sobre alertas sanitarias pero son muy pocos las devoluciones en concha abanico es una cadena muy muy controlada yo recuerdo cuando era director de del sanipés de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola tuvimos un retorno de un contenedor por unos temas que provenían bueno no voy a decir el nombre pero fue un solo un solo caso que tuve no no normalmente no 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 hay retornos como si lo hay como si ha habido por ejemplo en algunos casos de perico en Estados Unidos que han sido digamos que conozco yo que han sido más casos pero en el caso de moluscos son muy muy es muy poco si hay no digo que no haya pero es poco pero si hay una hay un link en la página de la y también de la autoridad sanitaria donde se ven las alertas sanarias no me acuerdo los rismes parece que son los 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 digamos por sus siglas en miles justamente referente a este tema unimos a otra pregunta de Rocío Díaz la voy a leer textualmente para para no cometer el error en mi consulta es porque en la Unión Europea solo se admite las importaciones de Arbopecten según la decisión de la Comisión de 1583 y no admite otros tipos de moluscos bivalgos no porque ya no admite concha de abanico cocida sí bueno eso es eso viene es un tema que viene de atrás bien que el Perú año bueno la Díaz no venía al Perú del 2011 para moluscos bivalgos llegó al 2017 y digamos este venía con una restricción año a año y una ampliación y es más se tenía el temor de que en algún momento pudieran cerrar la la exportación de 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 concha abanico a la Unión Europea vino la Unión Europea verificó que la autoridad sanitaria tenía el control que había garantías de que la autoridad sanitaria realizaba bien su trabajo y ratificó de que se exporte concha de abanico provenientes de acuicultura no provenientes de de banco natural proveniente de acuicultura congeladas y evisceradas este es un trabajo no me corresponde a mí comentar yo lo digo como como cultura general pero es un trabajo que creo que comentar la autoridad sanitaria yo sé que viene la autoridad sanitaria trabajando incluso para que se pueda exportar concha abanico fresca eso es en términos de que por ejemplo nosotros tuvimos como país en el 2008 un problema de virus de hepatitis A que es se enfermaron españoles un tema con virus de hepatitis A en donas SP en palabritas y eso fue fue un disparo a los pies digamos como Perú digamos no se ha podido levantar la restricción para palabritas y para molusco y valvo no pectíneos pero es un trabajo que viene ejecutando que cree que sé que está ejecutando la autoridad sanitaria y sé que va por buen camino porque ya ahora se emite DER y hay control para palabritas hay para molusco y valvo no pectíneos y yo creo que eso con el trabajo que viene haciendo la autoridad sanitaria eso es cuestión de tiempo para que se reaperture no sé si eso contesta la pregunta sí ingeniero definitivamente sí tenemos siguen las felicitaciones siguen las felicitaciones de Silvana Fajardo también todos han estado muy complacidos con sus preguntas nos podríamos quedar aquí mucho más tiempo pero la idea es justamente que podamos tenerlo y en verdad se le agradece mucho vuestra presentación vuestro tiempo que ha dado para que nosotros podamos pues este ir avanzando en este tema y sobre todo dar la facilidad que que usted ha presentado en este momento a ver voy a deseo continuar sí voy a colocar a la pantalla dejo de compartir ya a ver sí por favor si me puede ayudar ingeniero gracias ingeniero entonces quería agradecer mucho no sé allá sí ingeniero nosotros permítanos con este pequeño detalle no agradecer la su valiosa participación como expositor en las conferencias internacionales tituladas cadena de valor y últimas tecnologías en agricultura de interés comercial con el tema concha de abanico rol del ITP Red Cites en la cadena de valor y perspectiva de su cultivo evento desarrollado acá en Lima y de manera virtual el 24 de octubre del 2023 en el marco de las actividades conmemorativas al 50 aniversario de creación del capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura suscrito por el presidente del capítulo ingeniero CIT Elmer Jesús Nieves Valle quien agradece de sobremanera su valioso aporte y en este caso compartir la experiencia en vivo de la larga experiencia que usted tiene y sobre todo peruano peruano muchísimas gracias ingeniero no sé si tiene algo que decirnos si no solamente palabra de agradecimiento muchísimas gracias un saludo para el ingeniero Elmer Jesús Nieves lo conozco es amigo este quería agradecerles espero haber estado a la altura de lo requerido por los participantes y haber podido contestar las preguntas había mucha más información para compartir pero ya poner más información implicaba este este colisionar con los demás expositores y a pasarse el tiempo así que me disculpo si es que nos hemos pasado el tiempo y bueno reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias ingeniero un abrazo fuerte a la distancia de manera lo conocemos muchos años y sabemos su gran trayectoria gracias por su valioso tiempo nuevamente muchísimas gracias muy amable gracias gracias a todos hasta luego hasta luego ingeniero nosotros continuamos justamente con las conferencias en este momento tenemos la conferencia cultivo de microalgas marinas para alimentación de organismos de interés comercial experiencias en el centro de acuicultura de la arena nuestra expositora es la ingeniera SIP Elizabeth Urrutia Aguilar del centro de acuicultura de la arena permítanos darle unos alcances de la ingeniera la ingeniera SIP Elizabeth Urrutia Aguilar es ingeniera pesquera acuicultora ingresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal es actualmente analista en acuicultura en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquer encargada de la ejecución de proyectos y programas experimentales con especies marinas del centro acuícola también coordina supervisa y evalúa los trabajos experimentales del centro de acuicultura promoviendo y gestionando la sistematización de la información sobre los productores acuícolas de la zona para evaluar el impacto de las acciones y actividades de transferencia tecnológica y proponer mejoras así como elaborar proyectos informes técnicos periódicos avances de proyectos programas desarrollados en el centro de acuicultura la arena está a su cargo el análisis de muestras de planto marino para determinar la presencia de floraciones algales quizás nocivas y productiva y de productividad primaria de la concesión marina del centro acuícola se ha desempeñado también como profesional en el aseguramiento de la calidad de productos hidrobiológicos analista de microbiología hidrobiología inspector de calidad entre otros nos acompaña hoy y nos compartirá sus experiencias en el cultivo de microalgas marinas para la alimentación de organismos de interés comercial experiencias en el centro de cultivo la arena la recibimos afectuosamente buenas noches ingeniero urrutia buenas noches se me escucha si ingeniera fuerte y claro gracias ingeniera jessica gracias al colegio de ingenieros por la invitación para poder compartir con ustedes parte de las experiencias que se vienen desarrollando en el centro de acuicultura la arena aquí en casma ancash felicito también al colegio de ingenieros por su 50 aniversario justo en el capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura y gracias nuevamente por la invitación voy a pasar la pantalla a modo de presentación se visualiza se visualiza muy bien ingeniera muy amable gracias ingeniero empezamos con lo que sería si por algo disculpen no se llega a escuchar me pasan la voz si es que hubiera necesidad de alzar la voz vamos a ver ahora no tanto pero si vamos a detallar un poco el cultivo de microalgas y más que todo enfocado en la actualidad a organismos que ya vienen trabajando el centro de acuicultura la arena para eso nosotros en realidad pertenecemos a lo que es la dirección de capacitación y desarrollo técnico en la acuicultura del fondo de pez nosotros pertenecemos a la VG cadeta que es la que se encarga lo que es la transferencia tecnológica conocimientos en todo lo que vendría a ser la parte de acuicultura para esto a nivel nacional ha desarrollado en puntos estratégicos la creación de seis centros de acuicultura que pueden tranquilamente personas interesadas dependiendo del rubro especializarse en el manejo técnico de lo que sería cultivo de microalgas cultivo de moluscos bivalvo cultivo de peces marinos cultivo de especies amazónicas en el norte estamos por ejemplo distribuendo lo que es tal vez muchos lo conocen al centro de Tuna Carranza que es donde se está teniendo las técnicas de lo que es la crianza del manejo del cocodrilo americano también por el norte tenemos en Piura a lo que sería conjuntamente con lo que es la universidad de Piura al centro de acuicultura en donde hacen lo que es la maldesculinización de las semillas de tilapia en Birrila es lo que hacen la consideración y las técnicas para demostrar la factibilidad de lo que vendría a ser el cultivo de la artemia por el sur tenemos a lo que sería Morrozama que es el centro donde se viene trabajando con especies marinas hidrobiológicas en este caso peces marinos lenguados chitas y corvina nosotros acá en el centro en la parte del centro de Perú en la parte norte estamos el centro de acuicultura de la arena que nos especializamos en lo que es el cultivo propiamente de moluscos bivalvos y por último tenemos al centro de Nuevo Horizonte que está en Iquitos el cual se destaca como dije en lo que es la producción de peces amazónicos todos estos centros en su conjunto como parte del estado nuestra misión es capacitar a la gente los pescadores gente que quiera estar involucrada en la actividad recién estudiantes que quieran hacer buenas investigaciones gente que esté interesada en acuicultura entonces nosotros estamos dependiendo de ustedes con las manos abiertas para poder darle todas las herramientas conocimientos para que ustedes puedan desarrollar dependiendo de la especie lo que ustedes quisieran meterse más o saber más de lo que es acuicultura y en el caso acá de la arena pues nosotros nos encontramos en el kilómetro 225 de la Panamericana Norte en el distrito de Comandante Noel esto pertenece a la provincia de Casma aquí en la región de Ancash estamos ubicados cerca a un balneario Tortugas en la cual es tiene una buena atracción turística y la zona en la que pertenece la arena como estamos viendo acá es una parte acuática también parte costa en donde está libre de lo que sería la contaminación antropogénica es una zona privilegiada pues prácticamente el la misma concesión los recursos que tenemos ahí pues estamos en la clasificación de A1 en las aguas en la cual lo que podamos nosotros trabajar en lo que sean moluscos bivalvos semilla organismos pues la prácticamente la calidad de estado es muy buena y con eso nos garantiza pues tener un eficiente trabajo en lo que es la producción de los organismos que nosotros tenemos aquí esta es prácticamente una vista de lo que sería o empezaría la captación del agua es una unos pilotes donde nosotros prácticamente a una tubería de 200 metros hacemos lo que es la captación del agua de mar para poder trasladarla a unos reservorios y de ahí llevarlo a lo que serían los los trabajos en los laboratorios esta es la vista panorámica del centro de acucultura tal vez muchos de ustedes lo conozcan o por videos nos han estado siguiendo nos han estado viendo y aquí quiero mostrarles a modo más o menos para que podamos tener una idea cómo son las instalaciones del laboratorio del centro de acucultura lo que estamos viendo ahorita es como mencioné hace rato la parte acuática donde nosotros tenemos instalado los sistemas long line ya que hacemos lo que es el cultivo suspendido de moluscos y valvo tanto de concha de abanico como de ostra de pacífico esta es la parte en sí estructural de lo que sería el laboratorio vamos a hacer un ingreso a la parte derecha vamos a encontrar lo que será una construcción en donde viene a ser la casa para el mantenimiento de la reserva de los profesionales tenemos dos módulos de vivienda instalados justamente para aquellos estudiantes para profesionales que quieren realizar pasantías quieren hacer experiencias en lo que es la algunos lo llaman prácticas preprofesionales lo llamamos entrenamiento técnico respecto especialmente a lo que sería el cultivo suspendido moluscos al ingreso del laboratorio tenemos unas salas le llamamos una de ellas la sala de lo que sería el laboratorio para los trabajos con macroalgas mayormente hacemos lo que es la propagación vegetativa en cultivo de fondo trabajamos en este caso con la macroalga chondramatuchamizoy le llamamos como yuyo otro de los ambientes en la cual nosotros ya venimos trabajando son el laboratorio que llamamos de cultivos menores o cultivos auxiliares en este laboratorio trabajamos con experiencias en lo que vendría a ser ahorita estamos viendo experiencias con el cultivo de pepino de mar trabajamos aquí también con juveniles en este caso de peces marinos con lo que sería para lavar sumerales cabrillas trabajamos con varias especies para poder en cierta manera ir generando con estas experiencias los paquetes tecnológicos los cuales van a ser consolidadas y posteriormente transmitidas al público interesado todo esto dentro de las instalaciones de laboratorio lo que vemos aquí son unos tanques de fibra de vidrio fondo cónico y lo que vendría a ser otras partes experimentales donde poco a poco nosotros hemos ido implementando para poder ir avanzando con lo que sería la tecnología de cultivo de algunos organismos en este caso vamos viendo lo del pepino estamos viendo el frontis de lo que sería el laboratorio de microalgas hay una área donde colocamos lo que sería el lavado de botellones este sería el laboratorio o la sala del cultivo masivo masivo porque para el cultivo de microalgas hasta volúmenes menores a 18 litros los trabajamos dentro de otro laboratorio exclusivamente con las condiciones en la otra sala lo que hacemos es trabajar con los estudiantes para que ellos cuando deseen aprender en microalgas pues los llevamos a una escala mucho mayor a mayor a 200 300 entonces con ellos practicamos con varias especies con tipo de nutrientes y ellos mismos puedan llevar los cultivos al ingreso del laboratorio lo que estamos viendo es el uso de que tenemos un equipo el autoclave y a la mano derecha vemos lo que es el área que sería la sala de siembra el laboratorio de producción de microalgas tiene varias áreas en la que cada una se dedica a una particularidad en esta parte de lo que dice el laboratorio de siembra pues tenemos lo que serían estantes de madera lo cual tiene todo lo que son materiales estériles aquí vemos un grupo de cepas y lo que el personal trabaja en lo que sería la campana de siembra lo que están haciendo ahorita les vamos a estar explicando parte del cultivo de microalgas solamente ingresa el personal autorizado y simplemente se hacen las maniobras correspondientes pasamos a otro ambiente el que sería la sala de microscopía le pusimos ese nombre justamente porque tenemos los microscopios con la cual nos ayudan a revisar todas las muestras más que todo de microalgas o análisis de plankton de la concesión marina y en esta sala también pues trabajamos con lo que son equipos básicos estufas microbalanzas destilador de agua un ambiente amplio para poder realizar todas las actividades propias de lo que sería el cultivo de microalgas esta área vendría a ser lo que es la sala de separio la que en cierta forma pues es nuestro la zona netamente de lo que sería la producción de microalgas está constituida por unos estantes de metal de acero inoxidable en la cual rotulado por diferentes especies nosotros venimos trabajando lo que sería el cultivo final el cultivo hasta 18 litros en lo que sería microalgas marinas por los colores podemos notar pues que tenemos acá nosotros varias cepas tenemos microalgas que son verdes clorofitas tetracelmis lunahiela nanocloropsis nanocloris en las que son pardas marrones tenemos lo que serían isocrisis galvana diacronema ketoceros y como se pueden dar cuenta vamos revisando andando vuelta a los laboratorios pues tenemos varias características que después vamos a ir señalando para que podamos entender por qué la disposición de este laboratorio por qué la iluminación que es propia para la actividad también podemos contar con lo que sería la provisión de un sistema de CO2 y nos preguntaríamos para qué sirve pues eso también lo vamos a ver esta es la distribución que más o menos sería la sala de separio en donde prácticamente es el boom el inicio donde nosotros desarrollamos directamente lo que mencioné lo que es la producción de microalgas vamos a pasar a otro ambiente que está cerca del laboratorio es una sala en donde estamos yendo para lo que serían los peces marinos también trabajamos aquí con lo que serían los tanques de fibra de vidrio de capacidad de 2,5 metros cúbicos y donde también venimos haciendo ensayos en lo que vamos a ver después para algunas especies de moluscos venimos haciendo algunos trabajos experimentales para poder desarrollar tecnología estos ambientes o estos tanques nos sirven a nosotros por su fácil manipulación versatilidad pues realizar las diferentes labores actividades trabajos experimentales que se puedan desarrollar en el centro otro ambiente es en donde se encuentran los peces marinos en este caso las chitas que nosotros tenemos en isostremos escapularis las que podemos ahí en los tanques tipo australianos provistos por un sistema de movimiento de agua que sería el sistema lo cual provee todo este movimiento tangencial del aire al contorno del tanque para poder airear ahí vemos otro tanque que está justamente en mantenimiento porque ya vamos a tener un nuevo lote de ejemplares para poder acondicionarlos al ambiente y en este caso las chitas pues se encuentran en este recinto esta sería en este caso una de las otras salas que tenemos para lo que son peces marinos y si podemos vernos cuenta pues hay un sistema de fotoperiodo iluminación de 12 a 12 sistema de tuberías provisión del agua de mar para poder realizar un sistema de filtración para poder realizar todas las actividades propias de este ambiente y aquí tenemos otra sala en la que es si es que algunos han visitado el centro de acuicultura es la sala donde tenemos los peces en este caso las cabrillas a diferencia de las chitas que normalmente hemos visto que están expuestas se puede ver en el caso de las cabrillas por el mismo comportamiento de Paralabrasumeralis es que tienden a salir saltar fuera del agua y accidentalmente pues tendremos a perderlos entonces por un medio de seguridad por el comportamiento de esta especie hemos tenido que recubrir la parte de los tanques con estas mallas anchoveteras para evitar pues accidentalmente la fuga de los órganos tenemos aquí dos tanques de también de tipo australiano tanques empernados de forma de aro circular entonces que nos permiten montarlos o tal vez trasladarlos a diferentes ambientes y dentro de ellos se encuentra lo que sería la geomembrana ahora vamos a entrar un poquito más en detalle al tema de lo que serían las microalgas que es la especialidad de si hacemos cultivo de moluscos vivalvos cultivo larval pues tenemos que tener microalgas y pues que serían las microalgas o por qué sería tan importante nosotros conocemos sabemos pues no que estos microorganismos son optótropos que tienen prácticamente una importancia en lo que sería la acuicultura más que todo porque son la base de la cadena trófica son los productores primarios son aquellos que tomando las energías y compuestos inorgánicos generan la biomasa y liberación del oxígeno prácticamente la gran mayoría de los que hacemos acuicultura si trabajamos con peces marinos peces de agua dulce a excepción de chita y de la trucha y tal vez de la tilapia pues necesitamos que en esos primeros estadios larvales darles un alimento en este caso si hablamos de zooplankton el organismo de zooplankton pues tiene que ser alimentado por estas microalgas entonces en cierta forma indirectamente las microalgas cumplen un papel importante en la alimentación de ciertos organismos en algunos tipos de crustáceos también intervienen en sus primeros estadios larvales pero en el caso de moluscos prácticamente en todo su ciclo de vida pues los moluscos son filtradores y se alimentan de las microalgas y así como estos también hay otros organismos que en sus primeros estadios también pues consumen estos microorganismos la particularidad pues que tienen las microalgas si vemos una fórmula que normalmente nos enseñan en la universidad en los colegios es la fotosíntesis y que podemos extraer de esto para el cultivo de microalgas pues necesitamos la provisión de energía solar una fuente lumínica necesitamos nutrientes inorgánicos en este caso que conjuntamente con toda esta fuerza y el agua que tenemos ahí hay todo un proceso químico con lo cual nos dará lo que sería la biomasa la glucosa y con la liberación del oxígeno entonces en esta pequeña fórmula que nosotros estamos viendo en el ambiente natural que podrían destacarse las microalgas pues intentemos trasladarlo a un laboratorio un ambiente cerrado confinado en donde nosotros lo que hacemos es así como las mismas condiciones que tiene naturaleza es lo que tenemos que darle a las microalgas para que ellas puedan producirse desarrollarse entregarnos como quien dice la biomasa entonces una fórmula un poco simple pero que tiene bastante importancia y hay que también resaltar que gracias a las microalgas pues nosotros tenemos ese oxígeno que respiramos ya que ellos son los que pueden secuestrar o pueden fijar el CO2 y liberan el oxígeno entonces hay mucha importancia muchos trabajos en base a lo que son microalgas ya que ellos pueden dar o funcionar como biobladores pueden formar en lo que son bioremediadores producir combustibles alimento en acucultura farmacéutica cosméticos o sea hay una infinidad de uso de las microalgas dependiendo las especies que nosotros podamos utilizar seguiremos ciertos principios pues para trabajarlo en el laboratorio y tal vez podamos pensar que trabajar en el laboratorio pues tal vez es un poco difícil no accesible cuánto costará entonces si seguimos ciertas condiciones o consideraciones mínimas necesarias para realizar el cultivo de microalgas pues lo podremos realizar sean ambientes pequeños que poco a poco después podemos ir implementando entonces qué consideraciones nosotros debemos tener en cuenta pues vamos a ver como vimos hace rato el laboratorio de lo que era el separio en esta sala qué es lo que nosotros estamos viendo aquí un sistema de iluminación vemos que hay luces y como vimos la fórmula de la fotosíntesis pues obviamente necesitamos provisión de un sistema de iluminación qué tipo de luces pues antiguamente anteriormente se utilizaban los fluorescentes de luz blanca actualmente estos pueden ser reemplazados por lo que serían las luces LED entonces hay muchas muchas cosas que antaño tal vez no conocíamos o no teníamos y que ahora con la nueva tecnología las nuevas tendencias pues uno se tiene que ir adaptando ver este tipo de luces qué tanto me conviene me genera aumento de temperatura en la sala o no es suficiente o tengo que aplicar colores entonces todas esas experiencias uno las puede ir desarrollando para saber exactamente qué es lo que necesita mi microalte también que vemos en este ambiente pues veíamos que hay unos recipientes cerrados herméticamente nosotros para el caso de lo que es el cultivo nosotros realizamos hasta un nivel en esta sala hasta lo que sería un volumen final de 18 litros estos contenedores tienen la particularidad que son translúcidos qué significa que fácilmente puede haber un ingreso de lo que sería la intensidad de iluminación y como vimos la fórmula del fotosíntesis pues necesitamos esa iluminación para que las microalgas puedan desarrollarse vemos también que hay un sistema de aireación pero el sistema de aireación no es porque la microalga necesite parte de su proceso sino que por un tema de que necesitamos que esté homogenizado los nutrientes y evitar la sedimentación de las microalgas es que a medida que los volúmenes van aumentando pues tenemos que ir viendo la forma de que este este conjunto pues de este botellón o estos matraces pues tengan le den a la microalga ese movimiento que ella necesita si vemos en la parte superior vemos un equipo que es un aire acondicionado nos podríamos preguntar para qué sirve pues en el caso de las microalgas ellas tienen un rango de temperatura mínima necesaria para poder trabajar puede ser por debajo de los 15 16 tal vez no pero en el caso de las microalgas que nosotros vamos a trabajar y que vamos a ver nosotros manejamos un rango que está entre los 19 21 22 grados ¿por qué? porque este es el rango mínimo necesario para que ellas puedan desarrollarse y producirse se ha tenido problemas cuando tal vez este manejo de la temperatura no ha sido del adecuado valores mayores a 24 25 nos damos cuenta que las microalgas empiezan a detener su crecimiento y empiezan a morir y muy por debajo tal vez ya ni empiezan a crecer entonces siempre va a haber un límite en cuanto a qué temperatura pues le debo dar y en este caso en esta sala para la cantidad de nosotros de especies de microalgas que tenemos pues ese rango de 19 a 21 22 grados pues nos favorece bastante para tener varios tipos de microalgas en una sola sala qué más podemos ver en esta imagen pues vemos que el personal tiene que estar con la indumentaria adecuada trabajamos en un ambiente húmedo necesitamos botas necesitamos entonces hay ciertas consideraciones que debemos tener siempre presente para el manejo de lo que sería el laboratorio previamente a esto pues qué cosa tenemos que hacer y vamos a tener en cuenta que cuando hablamos del laboratorio pues hay que trabajar con lo que sería material propio que se utiliza en un laboratorio mayormente cristalilía en este caso vamos a trabajar con matraces vamos a trabajar con pipetas vamos a trabajar con probetas con un sinfín de herramientas que son con volúmenes porque tenemos que hacer muchas mediciones también vamos a tener que trabajar con equipos esto serían en este caso las estufas para lo que es la esterilización por calor seco mediciones en este caso hay que pesar nutrientes trabajamos con balanzas analíticas balanzas de precisión filtración del agua utilizaremos una bomba al vacío necesitamos trabajar como dijimos trabajar con nutrientes significa pues trabajar con agua destilada para poder hacer las reacciones hacer las combinaciones y no tengamos problemas una consideración necesaria sería también pues tener un ambiente y utensilios adecuados para el lavado de materiales que quiere decir después que nosotros o por primera vez traemos unos materiales pues necesitamos ser bien minuciosos en la limpieza hablaremos de aquí necesitaremos detergentes que no tengan en este caso no presencia de sustancias olores un detergente neutro o el extra que a veces se utiliza en los laboratorios utensilios como escobillas para cada tipo de material para sea para tubos para matraces para los botellones mismo una sala provista donde yo pueda colocar estos materiales y los pueda secar después de su uso hablaremos de algunos desinfectantes que pueden ser tal vez otra parte de los detergentes un quitasarro que me permita en cierta forma retirar esas aquellas sustancias que están pegadas a los materiales y que por el simple lavado no me permiten lavarlo necesitaremos pues ciertos desinfectantes tal vez un poco de lejía ciertos materiales que me permitan a mí tener un buen lavado en cuestión del material también necesitaremos en este caso pues ciertos usos de papel craft papel aluminio porque hay que después que hemos lavado todos los materiales hay que envolverlos prepararlos para llevarlos a lo que sería la estufa para poder aplicar lo que sería la esterilización por calor seco algunos en este caso dependiendo el laboratorio algunos optan por todo este material de vidrio primero esterilizarlo por la estufa el autoclave y después secarlo en la estufa por las experiencias que nosotros ya hemos tenido obviamos ese paso y simplemente preparamos todo el material y de frente lo llevamos a esterilizar a la estufa por dos horas a 121 grados ¿qué otras consideraciones hay que tener en el laboratorio? pues hay que hacer lo que son monitoreos hablábamos de un sistema de iluminación pues hay que tener un equipo que nos permite en cierta forma pues medir la intensidad de luz si está yendo bien qué puntos tal vez no están haciendo llegar bien la iluminación hay que siempre estar controlando el sistema de aireación vemos aquí que hay tubos de ensayo hay que estar agitando y luego me preguntarán ¿por qué el aire ahí? ¿por qué acá no? en el caso como decíamos de las microalgas pues cuando los volúmenes son pequeños basta con que nosotros tres veces al día lo que digamos son pequeñas agitaciones manuales para permitir que las microalgas sigan en suspensión pero a medida que los volúmenes van aumentando vamos cambiando de ya no de un volumen de 200 mililitros sino uno de un litro 20 litros 18 litros entonces necesitamos aireación constante moderada para permitir que las microalgas sigan en suspensión que tengan todas la oportunidad de llegar al sistema de iluminación que todas tengan la disposición de los nutrientes entonces con esto favorecemos a lo que sería la producción de las microalgas vamos a ver acá una parte de lo que ya sería técnicamente el trabajo en el laboratorio cuando hablamos de lo que son inóculos o cepas lo que nosotros siempre realizamos pues es teniendo todos los materiales ya dispuestos el laboratorio tiene ya sean probetas, pipetas tubos de ensayo matraces lo que hacemos es que los inóculos que vengan por primera vez y necesitamos preservarlos pues los vamos a colocar o retirar por medio del uso de un mechero y una asa de col retiraremos lo que son los inóculos y después los sembraremos en este caso a unas placas una placa Petri material de vidrio que ha sido lavada esterilizada y en la cual nosotros hemos colocado lo que sería en este caso el agar agar que es como un sustrato y que con los nutrientes adecuados vamos a ver qué tipo de nutrientes usamos pues creamos este tipo de sustrato y que al momento que coloquemos los inóculos hacemos un rayado simple en la placa lo que nos va a permitir es que al momento de cerrarla y mantenerlo en una incubadora en un ambiente adecuado pues empiecen a crecer las colonias que vienen a ser estas colonias pues son las microalgas que han sido o están creciendo en un ambiente seco a medida que van aumentando las colonias pues lo que nosotros vamos a hacer cuando empecemos la producción pues es retirar estas colonias y empezar a cultivarlas en los medios líquidos lo que está haciendo aquí la técnica es después de haber hecho un estriado simple haber colocado un poco de inóculo en la placa tiene que asegurarse y utilizar lo que sería este un papel tipo elástico que tiene una cubierta que le llamamos parafil entonces lo que ella hace con mucho cuidado pues es retirar parte de la película de la capa y poder sellar la placa con esto prevenimos de que puede ingresar el polvo en la humedad en el color de la placa y lo que hacemos es sellarlo entonces todo este tipo de materiales pues son propios de lo que se trabaja en el laboratorio la técnica que más o menos siempre se trabaja para lo que es microalas pues va a ser lo que se trabaja en microbiología muchas de esas técnicas son las que se emplean o se trabajan acá en los laboratorios vemos que hacen también lo que son aparte del un cultivo en sólido pues ahora pasamos al líquido que serían matraces después vamos a ver y aquí sería otro de los usos de algunos equipos y el que empezamos viendo en el video pues era el uso de los microscopios ¿por qué? porque cuando hablamos de microalgas pues hablamos de microorganismos cuyos tamaños pueden ir desde las 2 hasta las 200 micras en el caso de las cepas que nosotros trabajamos pues están entre esos tamaños de entre las 2 hasta las 10 micras como son tamaños pequeños pues nosotros periódicamente tenemos que revisar las muestras ver contaminación determinar la densidad entonces es muy necesario para estos trabajos pues tener un microscopio a la mano o sea sin el microscopio nosotros no podríamos trabajar las microalgas dependemos mucho del microscopio ¿por qué? porque como les menciono tenemos que revisar las muestras tenemos que hacer conteos tenemos que hacer muchas muchas actividades que a simple ojo no se podrían hacer entonces se necesita un microscopio muy sofisticado muy muy caro tal vez ¿no? tal vez no tenga el dinero de eso no o sea necesitamos un microscopio binocular algunos utilizarían un tipo escolar o algo simple o algo de 2.000 3.000 soles dependiendo del mercado lo que podamos encontrar pero que a mí me permita coger mis muestras revisarlas y ver a las microalgas entonces la elección del microscopio va a estar en base ¿no? a lo que pueda disponer el centro o la empresa que quiera trabajar ¿no? y puede pero simplemente lo que nosotros necesitamos son actividades simples pero muy indispensables para lo que es el trabajo en el laboratorio por los microorganismos decíamos pues hacemos lo que sería revisar la muestra y ver lo que son los conteos cuando hablamos de conteo pues estamos hablando que necesitamos determinar densidades del cultivo tenemos que saber por un mililitro cuántas microalgas estoy teniendo para esto vamos a utilizar con el microscopio lo que sería el uso de la cámara Neubauer o también lo conocen como el hematocitómetro para conteo de pequeños alguno utiliza ¿no? para el conteo de espermas de hematocitos pero en este caso como tiene unas cuadrículas y en la parte central justamente en esta parte céntrica que tiene la cámara de Neubauer pues me permite a mí hacer los conteos de estas microalgas que tienen un pequeño tamaño y cuando nosotros hagamos los conteos pues determinaremos ¿no? la densidad celular ya que a diferencia de las plantas o macroalgas las microalgas tienen un tiempo de duplicación o tiempo de crecimiento mucho más acelerado que lo que serían pues en el caso de las plantas o macroalgas ya que cada una de estas por ser mucho mayores demoran en crecer en el caso de las microalgas es a las horas que empieza su tiempo de duplicación y entonces necesitamos determinar a los días en qué estadío se encuentran para realizar las cosechas cuando hablamos de estadía pues hablamos de estas fases normalmente tal vez en la universidad lo hemos visto pues no hablamos de curvas de crecimientos típicos y en este caso pues diferenciamos varias fases cuando nosotros hagamos la siembra de digamos estamos hablando de un matraz recién estoy introduciendo un inófulo de microalga pues en esa primera siembra de ese primer día pues no va a haber muchos cambios en cuanto al color o a la densidad va a ser lo mínimo pero a medida que vayan pasando los días el segundo día el tercer día va a haber estas fases de aceleramiento donde cuando hagamos los contenidos vamos a darnos cuenta que ya empiezan a crecer a desarrollarse por esta forma de duplicación que tienen a partir del tercer o cuarto día dependiendo la zona dependiendo el laboratorio pues habrá una fase en la cual se dispara de tal forma que empieza a crecer a llegar a unos picos tan altos y que nos permite a nosotros saber que en esa fase justamente la microalga tiene su mejor potencial tiene su mayor tiempo su forma acelerada de poder crecer desarrollar buenas condiciones está en todo su vigor y determinamos pues que en esta fase nosotros podamos hacer las cosechas cada cuánto tiempo debería ser en esta fase esto va a depender de los laboratorios para nosotros puede ser que a partir del sexto o séptimo día lleguemos a esta fase de exponencial y nosotros hagamos las cosechas en otros tal vez en el norte he escuchado varias veces que a veces estas fases y esta fase sobre todo exponencial llega todavía al tercer día cuarto día o sea un poco menos entonces todo va a depender de cada lugar el tipo de agua las condiciones en las que se encuentran no todo siempre va a ser para todos los laboratorios en la misma forma dependiendo la zona y las condiciones tal vez en los días de estas fases pues diferenciemos mucho mucho tal vez en un día más un día menos dos días más entonces pero las técnicas son las más a medida que los nutrientes ya vayan empezando a ser ya consumidos ya no exista pues va a empezar a haber un momento en que las microalas ya no empiezan a crecer podemos ver que empiezan a crecer muy muy lentito muy muy poco y en la quinta fase pues estacionaria pareciera que que el cultivo se quedó estático no sabemos si crece o no crece en realidad están creciendo pero en realidad también están muriendo entonces lo vemos así todo estable como que no hay muchos cambios y a partir de la sexta fase pues vemos que ya están decaídos normalmente en un tema de producción a mí lo que más me interesaría es saber en qué momento yo voy a hacer mis cosechas entonces siempre me interesa saber la fase exponencial en qué momento yo ya debo cosechar en qué momento debo saber que mi microalga está con las mejores condiciones para poder ser utilizada como cultivo o dar alimento en este caso a los organismos entonces para preparar un tema de alguien que quiera hacer investigación que quiera saber más de las microalgas las potencialidades bondades qué nutrientes usar pues me tomaré mi tiempo para saber hasta dónde llega entonces ahí a veces hay diferentes tipos de cuestiones que yo quiera saber en cuanto al crecimiento entonces cada uno establece en qué momento me conviene estar en una fase determinada cuando si hacíamos lo que eran los conteos veíamos lo que eran las fases pues está más enmarcada en lo que nosotros ya tenemos establecido lo que sería el flujo de producción del cultivo de microalgas vimos en el video pues que la técnica lo que hacía era conservar las placas en unas placas los inóculos y ese rayado que ustedes están viendo pues son las colonias de microalgas que han crecido entonces en esta primera parte cuando las microalgas las tenemos en estas cepas o como que dices un cultivo esto con esto nosotros mantenemos las cepas por un buen tiempo y cuando yo considere conveniente pues empiezo a levantar la producción entonces para nosotros es muy importante conservar las cepas porque tal vez no en todo momento voy a estar produciendo va a haber momentos en que yo tenga que parar hacer mantenimientos o tal vez las condiciones no se dan entonces tengo que suspender los cultivos ¿no? entonces cuando yo quiera iniciar una producción digamos de larvas de moluscos una producción de un organismo pues ya empezaría yo a hacer el levante de la producción y el levante de la producción empieza cogiendo pues los inóculos de estas cepas en una siguiente fase pues hablaremos de lo que serían los cultivos iniciales que vendrían a ser de los tubos de ensayo que tienen en esta fase ya es una fase líquida que tiene agua de mar filtrada esterilizada con nutrientes y parte de la colonia que teníamos en estas placas pasados siete días nos damos cuenta como vimos las fases de crecimiento que a los siete días ya estamos en esa fase que nos indica que ya debemos cosechar entonces cuando tenemos esos siete días ya contados para nosotros pasamos a lo que sería ¿no? todo este volumen que estaba en estos tubos de ensayo con diez mililitros de inóculo pues los pasaremos y seguiremos aumentando los volúmenes y pasaremos a ciento cincuenta mililitros dependiendo de los conteos determinamos en qué día debemos cosechar cuando vemos que ya estamos en una buena fase pues lo pasaremos de este inóculo que está ahora en ciento cincuenta mililitros en un matraz pequeño pues lo pasaremos a siembra a un litro si teníamos ciento cincuenta mililitros de inóculo para llegar a un litro pues necesitaríamos ¿no? ochocientos cincuenta mililitros de agua con nutrientes y vamos a ver qué nutriente vamos a trabajar y siguiendo en esa misma escala en esa misma forma cuando este matraz de un litro ya se forma como inóculo porque está a una densidad digamos más de setenta mil ochenta mil células por mililitros entonces hacemos lo que sería la siguiente fase pasaríamos a lo que es el cultivo intermedio a un volumen ya de doce litros siguiendo la misma técnica pues pasaremos después a un volumen de dieciocho litros que normalmente lo tenemos en el separio pero si nosotros quisiéramos seguir subiendo escalando seguir subiendo la producción pues podríamos llegar a lo que serían los cultivos masivos mayores pues a lo que serían quinientos litros ¿qué medio de cultivo nosotros empleamos para las microalgas marinas que trabajamos acá en el centro? porque microalgas hay un montón cada microalga tiene un medio adecuado y en el caso de las microalgas marinas comercialmente que se vienen trabajando vamos a ver cuáles son pues emplearemos lo que es el medio F2 o el medio Gila que todos a veces lo conocemos y es más el que más se trabaja para este tipo de microalgas que es un conjunto pues de varios compuestos de macronutrientes porque hablaremos de un reactivo 1 un reactivo 2 un reactivo 3 un reactivo 4 hablaremos de nitratos fosfatos silicatos solución de metales solución de vitaminas y en el caso de los metales estos son los componentes hay que pesarlos después diluirlos y prepararlos al igual que también las soluciones de vitaminas entonces todo este conjunto de componentes pues sería lo que sería el medio Gila alguna vez me preguntaron ¿es caro o costoso? en realidad hablar de costos no sería tanto pero sí la eficiencia que tiene en el caso del medio Gila porque te pueden mantener los cultivos por buen tiempo pero de que por ser la formulación si nosotros no compramos por lo que serían los nutrientes este de grado técnico pues va a haber un costo pero algunas alternativas que ya hemos venido nosotros trabajando acá en el centro pues sería si queremos seguir masificando los cultivos pues sería trabajarlo con los fertilizantes foliares y entendamos que también pues este tipo de fertilizante es un nutriente pues que ayuda a las plantas las microalgas son pequeñas plantas entonces también de esta forma por ahí también nosotros podemos como quien dice trabajarlo a cultivos mucho mayores porque si nosotros revisamos la composición química de estos de estos medios alternativos pues tienen prácticamente algunos de los componentes que en su mayoría también se trabaja con el medio Gila entonces en cierta forma puedo hacer mis experiencias y yo determinar como medio alternativo pues cuál me convendría más usar el bifolan que es el medio líquido o en este caso mitafol que ya viene así en forma granulada hidrosolú hidroscópica en algunos casos por ayuda de uno de los de los ingenieros también y de la facultad nos permitió hacer un análisis en cuanto a la cantidad de lípidos que contendrían si es que usáramos por ejemplo para una determinada microalgas el uso de bifolan y bueno los resultados demostraron pues que también haciendo uso de este de este caso de este fertilizante foliar pues tenía buena cantidad de ácidos grasos que podrían ser tranquilamente utilizados o sea en cierta forma también te conviene porque también cumple con las expectativas en cuanto a los aminoácidos esenciales que necesitan los microorganismos ¿qué microalgas marinas empleamos acá en el Cala en el Centro de Cultura de la Arena? pues en este caso lo que nosotros trabajamos serán básicamente si hablamos de lo que son para moluscos trabajamos con cuatro pero en forma general nosotros tenemos como unas ocho microalgas acá tenemos lo que sería la isocrisis galvana una tofita color marrón todas son unicelulares tenemos cultivos monocultivos y en cierta forma por los aminoácidos que contiene son prácticamente la cepa mayormente comercial que más se trabaja en los laboratorios son cepas que prácticamente ya son conocidas y lo que vendría a ser a nivel del litoral normalmente es lo que trabajamos para este tipo para lo que es acucultura marina entre los ketoceros y atomeas trabajamos con ketoceros cálcitra trabajamos también con ketoceros gracilis aptofitas en diacronema luterí en lo que serían las clorofitas pues trabajamos con nanocloris sp esa sí tiene un tamañito más pequeño que estaría entre las dos tres micras y bien pequeñita trabajamos con nanocloroxis tetracelmis en este caso tetracelmis es mucho mayor está más de las diez micras de una miel y en este caso pues todas estas microalgas cumplen para diferentes tipos de organismos pues sus requerimientos necesidades y hasta como quien diría sin esas no pueden ni crecer o son un gusto especial que ellas tienen para comer también si hablamos de lo que es la parte técnica pues hay que aplicar lo que es el uso de formatos hay que hacer monitoreos de los ambientes hay que ver la temperatura hay que ver la iluminación hay que hacer si es posible las pruebas físico-químicas del agua si somos en este caso más de la parte de producción pues tenemos que registrar todo lo que son las siembres de las microalgas que medios de cultivo hemos utilizado y si hacemos el envío del alimento pues registrarlo todo en lo que serían los formatos más que todo esto es la parte porque siempre tiene que haber registros de lo que estamos haciendo en gasto de nutrientes envío de microalgas entonces como parte del laboratorio pues siempre va a ser el uso de formatos aquí ya entramos a lo que es la parte esencial de esta exposición para que yo cultivo tantas microalgas cuál es el uso final que les voy a dar para quien yo cultivo y en este caso nosotros en el centro de acuicultura de la arena ya nosotros venimos trabajando con diferentes especies que básicamente se alimentan de microalgas algunas en todos estadios otras en algunas partes y entre la como mencionamos pues el centro de acuicultura mayormente se dedica a lo que es el cultivo de moluscos vivalos esta es una tabla una tabla de alimentación en la cual nosotros nos regimos para el envío del alimento y cuando hablamos de moluscos vivalos pues mayormente para lo que es la etapa larvaria nosotros trabajaremos con estas cuatro microalgas hizo crisis galvana diacronema luteria y ketoceros cálcina y ketoceros gracil consideraciones en los parámetros ambientales pues tendríamos que para la temperatura del ambiente tendríamos que trabajar en ese rango entre los 18 19 hasta los 22 grados para poder tener a todas estas microalgas en buenas condiciones un pH neutro un poquito más del neutro porque estas microalgas son bien sensibles a los cambios una salinidad entre el 36 hasta 37 partes por mil volumidades prácticas de salinidad el CO2 que es la 0.5 es un pequeño volumen que nosotros podemos adicionar a lo que serían los tanques y la intensidad de iluminación este valor también va a ser referencial porque cuando los volúmenes son menores a 10 mililitros siempre o los primeros días de cultivo pues siempre intentamos darle poca iluminación a medida que pasan los días de cultivo aumenta la densidad celular pues iremos aumentando esta intensidad de iluminación y normalmente cuando uno trabaja en los laboratorios en un ambiente cerrado pues máxima tú en el rango de trabajo que vas a tener puedes llegar hasta los 4 mil 5 mil no puedes llegar a más porque no te permite lo ideal sería pero con un rango entre 4 mil a 5 mil puedes trabajar tranquilamente en el laboratorio y haciendo lo que sería en este caso dando las condiciones pues haciendo el envío de la línea para en este caso para lo que nosotros hacemos el destino de estas 4 microalgas pues trabajamos para lo que en este caso para lo que es la alimentación de las larvas de concha de abanico no de argopecta en purpuratos como podemos ver este tipo de larva pues tienen unos cilios que le permite crear esos remolinos y empiezan a jalar todo filtrar todo su alimento el contorno de ellos es una vista en el microscopio donde tenemos una de estas larvas acá también tenemos otro tipo de larva que trabajamos también que sería en crasostrea giga mayormente el laboratorio de microalgas se encarga de abastecer de alimento durante los días de cultivo larván que pueden durar hasta dependiendo en algunos casos dependiendo las condiciones de temperatura del ambiente de la calidad del agua puede llegar hasta los 18 hasta los 20 26 días esto va a depender de la época y de las condiciones aparte de estas microalgas que estamos dándole al cultivo larval en el caso de concha de abanico y de austral del pacífico nosotros ya venimos trabajando con lo que serían especies de interés comercial más que todo porque existe una presión de pesca existe problemas y que son evidentes las condiciones que se están dando entonces con los trabajos experimentales que nosotros venimos trabajando pues estamos viendo en esta parte la condición de almejas en este caso de SMLSP para poder determinar hacer engorda acondicionarlas para poder pronto tener unos desobes y ir trabajando de forma experimental pues con estos organismos actualmente le estamos dando tetacelmis luna y hiela y también podemos darle ketoceros calcitran también podemos hacer diacronema o isocrisis para todo el acondicionamiento es un trabajo que toma su tiempo estamos acondicionándose los organismos y ojalá que pronto ya empecemos a tener resultados que puedan empezar a otra de las especies que también estamos trabajando pues sería en este caso a lo que le dicen concha navaja o incismacha igualmente confinada en estos ambientes trabajamos en pequeños módulos le suministramos lo que sería tetracermis suésica duna y hiela salina también isocrisis galbana ketoceros calcitran de cronema luperi entonces estas microalgas también por ser de mayor tamaño que nanocloris no le damos entonces nos permiten ver ese comportamiento de estos organismos ver si están aceptando el alimento no lo quieren tenemos que cambiar la relación entonces todavía tenemos mucho que compartir y ver en este caso de este tipo de especie como hablábamos de los primeros estadios larvales en el caso de peces si nosotros tuviéramos un cultivo de peces marinos pues tendríamos que empezar a tener también cultivos auxiliares y en este caso pues serían el rotífero Brachionus plicatilis este Brachionus este rotífero pues es parte básica de lo que sería en el cultivo de larvas de peces son los primeros alimentos que nosotros le damos a las larvas y en cierta forma estos vendrían a cumplir ese papel como cápsulas porque en cierta forma Brachionus plicatilis pues no no es un alimento que tenga un gran potencial o enriquecimiento de por sí no son nutritivos lo que le hace nutritivo a este Brachionus pues va a ser la ingesta del tipo de microalgas que ellos consuman o en cierta forma por algunos suplementos que nosotros podamos darle entonces eso significa que Brachionus de por sí cuando está enriquecido sea por las microalgas o por los suplementos va a servir de vehículo para que cuando los peces las larvas de peces lo consuman pues tengan los mejores nutrientes y en este caso también veremos lo que sería en el caso de artemias muchas veces en el caso de artemias hacemos el uso de lo que serían los quistes de artemias hacemos la descapsulación de las artemias los nauplios de artemias y empezaríamos a darle de comer a los peces en el caso de nosotros trabajamos con artemias en el caso adulto porque hay algunos peces pequeños que tenemos algunos enfermos necesitan un tipo de alimento especial y entonces las vamos a mantener para el caso de artemias pues nosotros le daremos en este caso diacronema luterio de hacer también isocrisis galvana un buen alimento para ellas otro de los microorganismos de cultivos auxilares que tenemos en su planta pues sería en este caso apociclops espartimos que es un copépodo marino en la cual podemos ver esos movimientos que tienen que no se pueden controlar están siempre saltando yendo de aquí para allá vemos ahí que hay hembras cargadas de los huevecillos en este caso para el mantenimiento de apociclops pues les daremos lo que será diacronema luteria y isocrisis galvana que toser oscalster entonces por aquí tenemos lo que sería en lo que es el mantenimiento de lo que son cultivos auxiliares del soplo y aquí tenemos lo que sería un cultivo larval de patalus molis y que es patalus molis pues es el pepino de mar nosotros ya venimos realizando lo que son experiencias en lo que es en desobes en cultivos larvales de lo que serían estas larvas de pepino pepino de mar si tal vez no conocen mucho entramos a lo que son los solotúridos la importancia de estos pepinos de mar pues radica en que son grandes removedores de los sustratos del fondo marino prácticamente utilizan todos esos compuestos o desechos y empiezan todavía a hacerlos a descomponerlos mucho más y estos ser utilizados por otros organismos prácticamente patalus molis en nuestra zona está siendo depredado en forma indiscriminada ya que tiene un buen precio en el mercado asiático por ser un producto afrodisiaco y los pescadores pues indistintivamente sean pequeños o grandes los extraen y los secan y los venden entonces ya se está sintiendo que hay una gran escasez de este recurso y nosotros en este caso pues viendo también esas consideraciones lo que está pasando pues nos hemos empezado a meter en este tema pues ver la forma de que poco a poco podamos encontrar la tecnología adecuada para el cultivo de esto aún todavía si regresamos bibliografía vamos a encontrar otros tipos de pepinos de mar mucho más grandes que puedan tal vez en cierta forma tener ya tecnología desarrollada entendamos también pues que estos tipos de pepinos que nosotros tenemos son de aguas frías en el caso de la mayoría que se hacen venir trabajando pues son de aguas cálidas son de trópicos entonces por ahí todavía tenemos unas limitaciones en cuanto al cultivo propiamente del pepino y en estos primeros ensayos que nosotros vamos haciendo pues como no sé si ustedes están viendo ahí teníamos unas pequeñas larvitas que en la primera fase es lo que ya es parte están en la parte plantónica nadan dentro de la columna de agua pero a medida que va pasando un proceso de metamorfosis ellas empiezan a pasar de esa fase plantónica a una fase bentónica y ahí empezó para nosotros también la gran incógnita de que se alimenta porque durante los primeros estadios de larvales de estos pepinos pues fácilmente para nosotros era darle en este caso isocrisis galvanas nanocloris un poco de ketoceros por la composición de lo que ellos tienen en lo que encuentran en su medio pero ya cuando estos organismos empiezan a pasar ese proceso de metamorfosis empiezan a cambiar estos comportamientos pues su preferencia de alimento también cambia entonces ya nos dimos cuenta que microalgas plantónicas que venían trabajándose en el centro ya no era suficiente deberíamos mirar así como también se mira a los erizos de mar cuando atienen este proceso de metamorfosis pues cambian sus hábitos alimenticios ya no optan por las microalgas plantónicas y no buscan microalgas bentónicas ya sea navículas ya sea o diatomeas que nosotros podamos encontrar en el fondo entonces para ahí nosotros ya también era un desafío y es así que el laboratorio ya está empezando a ver si ya tenemos cultivo de microalgas plantónicas pues ya tenemos que empezar a darnos un pequeño espacio y ver cómo podemos hacer este cultivo de microalgas bentónicas que seguramente en otros laboratorios ya lo vienen realizando pero en nuestro caso es más que todo por un tema que ya teníamos establecido para cultivo de moluscos bivalvos que es más que todo necesitan organismos plantónicos pero ahora es otra fase tenemos que optar también hirviendo si vamos a optar por estos organismos que son de un aspecto bentónico vamos a ver esta es un juvenil que ya tenía dos meses tres meses y podemos ver que es muy diferente al estatillo cuando eran pequeños como vemos al parecer pareciera que tiene dentro de su cuerpo está expulsando un tipo de sustrato probamos con varios tipos de sustratos con conchuelas molidas de ostra y al parecer parte de su fisonomía es consumir o poner dentro de su cuerpo los sustratos e ir absorbiendo las microalgas que estén impregnadas en realidad hay mucho por ver con este tipo de organismos como hemos visto con los anteriores y a veces los trabajos o el tiempo nos queda corto a veces esperamos tal vez que cuando exista una fuerte presión de pesca cuando el recurso ya se está acabando prescinde optemos por ver alternativas cómo poder solucionarlo entonces a veces esto nos conlleva que el cambio climático las temperaturas todo lo que está pasando en nuestro en nuestro entorno afecta directamente a estos organismos y nosotros ya tenemos que ponernos la pila tenemos que saber cómo actuar qué tenemos que hacer empezar por estos ensayos ver el comportamiento si ha habido tecnología en otros países intentar adecuarlas modificarlas trabajar toma su tiempo sí porque no está todo escrito no hay la metodología para este tipo de organismos propios de acá de nuestro mar entonces tenemos que empezar a ver el tipo de alimentación cuando son larvas pero cuando son juveniles también se alimentan microalgas se alimentan de otros otros organismos recordemos que también son de tríboros o sea usan otros pequeños organismos para alimentarse y cuando empieza esa fase de que ya no son juveniles y ya tienen un tamaño de 10-20 centímetros de que se alimentan porque paran en los fondos el comportamiento que tienen estos pepinos es que se pegan a los sustratos a veces es difícil extraerlos a veces tienen que ellos los buzos tienen que ir con unos cuchillos para poder retirarlos porque se pegan de tal forma estos piecitos que nosotros vemos los pieces ambulaclares les sirven como unos chupones para poder pegarse a los sustratos y no puedan salir entonces hay bastante por determinar por conocer y en el caso de las microalgas pues ellas cumplen un papel importante en estos primeros estadios de estos diferentes organismos y la agricultura es amplia microalgas son amplios o sea saber un poquito del manejo te permite después ir adecuándolo a diferentes especies que tienen la técnica va a ser similar para todos los laboratorios porque lo que es lavado de materiales lo que es la esterilización lo que es el conteo va a ser muy similar lo que va a cambiar tal vez es el tipo de microalga que yo tenga que emplear o tal vez el nutriente pero lo demás como se dijo no es trabajo más que todo del laboratorio la parte de microbiología en la cual nosotros podamos poder adecuar hasta aquí ha sido parte de las experiencias que nosotros venimos realizando con estos organismos en el caso para que utilizamos como alimento de las microalgas y más bien gracias por haberme escuchado gracias a todos ustedes ingeniera muchísimas gracias por la muchísimas gracias por la apertura que nos está dando sobre todo la experiencia que usted tiene en cuanto al cultivo las nuevas especies que nos ha ido presentando definitivamente han llamado la atención agradecemos pues la participación de usted como representante en este por este momento dije cadeta con de pez en poder darnos parte de esta cadena de valor en estas nuevas especies acuícolas ingeniera teníamos dos preguntas justamente en el chat no sé si nos puede ayudar la primera pregunta era referente a la especie justamente que ahorita acaba de tratar ¿no? en la parte del pepino de mar estaba este si tenían alguna estadística y en este caso algunas zonas que se podrían encontrar porque mencionó que se había que había justamente y no debemos esperar una sobrepesca mencionan si habría alguna zona que ya está en peligro o en todo caso esta especie ya está en la lista roja muchas gracias ingeniera si normalmente como son especies nativas y habitan en fondos rocosos y mayormente lo extraen los buzos porque no esto no se va a extraer por otro por un arte de pesca normalmente es en forma manual que van los buzos y muchas veces esto no se reporta porque extraen y venden entonces podemos encontrar tal vez en alguna información que nos dé de Imaharpe o alguna investigación ciertas zonas que hasta hace poco lo había visto para la zona de Huarme y de Kashma de aquí de Ancas que la explotación que se estaba reportando pues empezó a caer drásticamente y eso es porque ellos sí reportan pero en su mayoría los buzos cuando extraen así en forma personal pues no reportan lo que están extrayendo de que esta especie está siendo vulnerable sí en nuestra zona por ejemplo en la concesión donde nosotros tenemos pues antes era fácil encontrar estos pepinos era fácil el buzo que tenemos para las maniobras que hacemos de lo que es la parte de mantenimiento de los sistemas de cultivo del online pues fácilmente iba y podía encontrarlo pero ahora prácticamente ya nos están encontrando a veces se ve que ciertos buzos ingresan y se llevan pequeñitos a veces como no hay una reglamentación en cuanto a su extracción pues ahorita cuando hay una necesidad pues lamentablemente pues se tiende a ir por lo más fácil la extracción de ciertos recursos y menos si no están reglamentados entonces tal vez si es que más adelante se dieran esos boletines que de animarte que normalmente hacen sus mapeos y muestran los bancos naturales como está tal vez podamos tener un panorama mucho mejor de la realidad que ya se está dando en cuanto a la cantidad de organismos o los bancos que tengamos de estos pero por lo que nosotros ya estamos palpando ya estamos viendo y en algunos reportes se ve que ya hay una depredación del recurso y más que todo es porque como es un producto afrodisiaco pues los asiáticos te pagan bien entonces como les digo a veces hay recursos que no son en cierta forma dichos no se dice exactamente cuánto es su pesca cuánto es porque este es un arte manual que normalmente se extrae entonces difícilmente tal vez encontremos datos y si los hay ojalá que sea así y pronto se pueda reglamentar para evitar esta explotación del recurso porque justamente en otros países cuando se dieron cuenta que ya el recurso ya prácticamente estaba escaseando ya no había y demoran en recuperarse es que recién se ponen las pilas y empiezan a hacer el cultivo empiezan a cuidar sus organismos tal vez ahorita no se sienta mucho porque no hay muchas voces que lo digan pero si uno va siempre a una zona hablas con los pescadores ellos mismos te van a decir antes si había ahora ya es difícil encontrar entonces eso es lo primero que nosotros podemos saber por fuente directa de ellos mismos porque ellos son los que extraen y saben las condiciones de la zona entonces lamentablemente nosotros recién nos enteraremos cuando haya un boletín cuando haya una información ya fidedigna y diga pues tanto ya es la extracción y ya no hay eso lamentablemente es lo que se va a dar de aquí a un tiempo y antes de que suceda eso pues es mejor empezar a empezar no solamente por el pepino sino por otras especies ver qué cosa está pasando ser un poquito más curioso y determinar que tal vez por el cambio climático también las especies puedan sufrir alguna presión o puede haber algo entonces tendremos que ser un poquito más creativos un poquito más curiosos para saber realmente nuestro entorno qué es lo que está pasando porque no solamente el pepino es por un producto que se pueda vender como decimos en la forma o en el ambiente natural ellos cumplen un rol ecológico remueven los sedimentos y en cierta forma nutren oxigenan todas esas 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 capas de sedimento y hacen más fructífera a la parte marina entonces hay bastante por hacer por ver por explorar y a veces en el caso de los que somos los centros de acuicultura no nos damos abasto quisiéramos ahondar más hacer más pero a veces nuestras limitaciones nos impiden pero no nos quitan las ganas entonces a lo que nosotros podemos y estamos cerca en nuestra concesión en las zonas por donde estamos vamos a ir viendo qué es lo que se puede ir haciendo como un tepa como que dicen primero empezando así como una travesura para saber qué nos pasa pero después ya poco a poco haciéndolo mucho más serio y viendo la forma de poder mostrar en este caso a los pescadores una alternativa para lo que son sus actividades y esto toma tiempo no sé si contesté su pregunta ingeniera le mandan las felicitaciones el agradecimiento tenemos dos preguntitas más por favor si nos puede ayudar tenemos justamente a Wilmer que nos está preguntando quizás sería posible un policultivo en el área o en la zona norte del caso de Lambayeque para pepino bueno en el caso del pepino de mar y si nosotros revisamos en lo que es la acuicultura o sea si nos vamos nosotros al mar pues vamos a darnos cuenta que los organismos todos viven en conjunto y a veces ese policultivo sería lo ideal algunas veces no sé si han visto algunos gráficos que salen pues no uno puede hacer cultivo de concha de abanico un sistema suspendido un cultivo de fondo también puedes hacer un cultivo de macroalgas también puedes hacer un cultivo de pepinos y en cierta forma todos se benefician y me parece que hay esas tendencias a no solamente dedicarnos al cultivo de una sola especie sino a varias que en cierta forma cada uno cumpla su rol y en cierta forma pues ayude en el caso del lambayeque no sé si exactamente se puede dar pero deberíamos ver la zona tal vez no sé si las corrientes lo permitan pero dependiendo de la zona puede ser que nos demos cuenta en la misma naturaleza qué es lo que encontramos más puede ser que tengamos macroalgas ciertos peces o moluscos o este tipo de pepino se puede hacer entonces tendríamos que ver la forma de adecuar una pequeña área un pequeño piloto hacer un pequeño piloto y empezar a ver cómo nos va una vez que este piloto nos demuestre que realmente es factible que sí se puede hacer empezamos a masificar entonces aunque no no sé mucho de la zona si es que se puede hacer pero lo interesante sería ir a ver qué cosa encontramos ahí las condiciones de las corrientes qué me permite instalar sistemas online me permite hacer un tipo de fondo qué puedo yo aprovechar en esa zona para trabajar y viendo los recursos que normalmente se encuentran ahí entonces podemos aprovechar todo eso y tal vez hacer ese policultivo de diferentes organismos en esa pequeña zona pero primero hay que hacer que todo es ir a hacer una inspección de la zona hay que ver la batimetría hay que hacer una prospección de zona y en base a eso determinar qué es lo que se puede hacer allá gracias ingeniera ingeniera el ingeniero Alarcón le presenta las felicitaciones del caso felicitaciones ingeniera Elizabeth Urrutia tiene una consulta señala que tiene el conocimiento de la alimentación humana mediante clorela y espirulina quizás este pueda usted mencionar alguna forma de repotenciar esto de repente hay algún trabajo más al respecto muchas gracias de antemano y claro en el caso de las cianobacterias o algunas microalgas de agua dulce como en el caso de si es una zona bacteria como el caso de artrospira platensis espirulina platensis pues prácticamente estas si lo utilizan para lo que sería como un suplemento alimenticio un gran potenciador en el caso para la alimentación y tengo entendido que hay más que todo en la parte sur me parece que ya hay empresas que se están dedicando a lo que es la producción masiva en este caso de espirulina ¿por qué? porque se han dado cuenta que es un buen suplemento alimenticio algunos dicen que puede ser que lo utilizan como para pequeñas dietas o dosis para lo que son los astronautas que salen a sus excursiones es una fuente de alimento en el caso de artrospira platensis espirulina muy buena hay técnicas de cultivo sí que es similar a esto tal vez difiere en que tal vez no le adicionemos el CO2 sino que le echemos bicarbonato de sodio porque mayormente es dentro de su competición y como es una una cienobacteria de agua dulce pues ciertos nutrientes tendrían que variar hay medios de cultivo para esta para esta cienobacteria sí que puedan ser costosos sí que se pueda modificar o hacerlo un poco más amigable entendamos bien para hacer los medios de cultivo primero hay que ver los requerimientos y necesidades esenciales de una especie si esta especie demanda que necesita mucho nitrógeno necesita carbonato en base a eso y buscando por ahí cierta información hasta yo mismo puedo adecuar y en base al ensayo y error puedo elaborar mi propio medio de cultivo que sea tal vez mucho más económico que los que tradicionalmente están pero siempre haciendo los análisis correspondientes para saber pues si los en el análisis proximal me dice pues tanto de proteína tanto de lípido tantos lo tienes y si lo corresponde y en el caso de propiamente de espirulina por lo que tengo entendido a diferencia de los cultivos que hacemos esta se puede hacer no en un ambiente cerrado sino puede ser en un ambiente externo al luz directa y que se puede hacer se puede hacer cosechas mucho mucho mayores es mucho más resistente como quien dice por la misma composición que tiene porque emite cierta liberación de sustancias que le impide a otras microalgas por decirlo así invadan o compitan en su ambiente entonces en el caso de espirulina que es una cienobacteria pues tiene muchos beneficios y su cultivo tal vez hasta sea mucho más sencillo de lo que sería en este caso de las microalgas en el caso de chlorela sé que hay medios de cultivo que si buscamos por internet podemos encontrarlo y que se pueden adecuar y también podemos la técnica también sería así sencilla como la que estamos mostrando lo que hacemos en el laboratorio que se utilicen para lo que es la alimentación creo que no recuerdo bien si para chlorela se menciona pero de encontrar algún si es que es para chlorela vulgaris no sé si es especie o en otra creo que si mencionan respecto a lo que sería la adecuación o facilidad para la alimentación pero en realidad en internet encontramos varias cosas y buscamos la bibliografía pero en el caso sí sé que de espirulina sí se utiliza para lo que es la alimentación humana y justamente también lo utilizan como por su gran potencial en polvo lo utilizan para ciertos organismos para poder repotenciar lo utilizan también por ejemplo mencionaban si querían dar resaltar los colores de ciertos peces de acuario también lo podían dar en su alimentación en realidad espirulina tiene un buen potencial no solo para la parte de agricultura sino también para la alimentación humana muy amable ingeniera ingeniera y como última pregunta bueno cuando hay una retroalimentación como le está dando ya como cánceres en la en el chat del Zoom o en la exposición ingeniera me parece relevante este tema ya que la pesca de aquí algunos años puede desaparecer y la reproducción de ciertas especies que usted expuso puede ayudar de alguna manera a mantener el sector pesquero funcionando así que espero se siga con más estudios de otras especies gracias cintia también señala muy interesante vuestra experiencia también este pregunta ¿no? especies que se podrían dar con mayor investigación para la educación superior Rubén Canales muy amable gracias por los temas exposiciones expositores conducción asistentes y definitivamente están todos muy atentos a vuestra exposición Luis también señala el tamaño de la espirulina bueno en este caso para alimentar las pulgas de agua y este y Luis según se haga si señala los paneles solares bueno ese es este lo que observa es justamente del colegio de ingenieros el consejo departamental de Lima no sé si tiene alguna acotación ingeniera un día respecto a lo mencionado ah sí en este caso cuando mencioné esto de los paneles solares en realidad ahorita estamos en lo que es la tendencia de energías amigables con el ambiente más económica se podría decir en algunos casos entiendo que se no tal vez para el laboratorio esto sino para otro tipo en embarcaciones u otros han ya ido implementando lo que es el uso de paneles solares y en cierta forma si se podría hacer para el laboratorio porque el laboratorio de por sí utiliza bastante energía por el sistema de lo que es la aireación necesitamos bastante aireación iluminación necesitamos energía que se puede implementar un panel solar pues yo no diría que no se puede hacer o sea de que se puede hacer como un tema de investigación para saber cuánto se pueda dar o rendir se puede hacer porque ya muchas cosas serían ver el costo cuánto me cuesta a mí instalar esos paneles y en cuánto tiempo lo voy a recuperar o por un tema amigable que aunque no todos valga en verdad no todos lo hacen por un tema amigable a veces siempre se ve la parte económica me conviene o no me conviene hacer porque el proyecto puede ser muy bueno amigablemente pero a veces manda más la parte económica entonces que se puedan hacer uso de paneles solares yo creo que sí justamente antes uno de los ingenieros que trabajamos ahí en el laboratorio que se encarga también de la parte de innovación estaba haciendo unos pilotos con el uso de la energía eólica justo por este tema del sistema de aeración e iluminación entonces lo que hacíamos nosotros era colocar tanques masivos cultivos masivos de microalgas llevarlos al ambiente externo y con el uso proveniente de la energía de los vientos empezar a hacer unas paletas para remover los cultivos en cierta forma hablar de microalgas es estar también en la tendencia de qué tecnología amigable yo puedo aplicar porque no todo siempre va a ser este consumo de energía eléctrica o carbón o sea ¿puedo optar por otros tipos de energía? sí ¿me pueden ser amigables con el medio ambiente? sí un tema económico pues se evalúa y con el tiempo pues podremos recuperar tal vez esa inversión ¿no? entonces de que por se puede hacer se puede hacer porque en el caso de mi cultivo microalgas pues trabajamos utilizamos bastante energía otra parte que mencionó no sé cuál era la otra pregunta que me estaba diciendo aparte de los paneles la espirulina querían saber si se podía dar a la pulga de agua en todo caso en qué tamaño ¿verdad? claro normalmente entiendo yo que cuando hablan ya de espirulina normalmente por la estructura que tienen porque son de larga cadena o sea tendrían que normalmente creo que le dan en este caso en polvo entonces tienen que hacer un proceso de secado y en polvos le podrían dar en este caso ya sean para pulgas o artemias pero en alguna bibliografía leí que ahí decía que se podía suministrar en forma de polvo muchas gracias ingeniera Elizabeth a nombre de la junta directiva que preside la ingeniera Jesús Nieves reiteramos nuestro reconocimiento a usted y si nos permite compartir pantalla por favor si me libera la pantalla ingeniera gracias queremos dar las gracias entonces a la ingeniera Elizabeth que siempre nos nos brinda bastante conocimiento y en este caso nos ha brindado pues las especies representativas y que viene ella realizando junto con el grupo de centro de acuacultura a la arena con Tije Careta en Fondepes ¿no? se otorga el presente diploma a la ingeniera Elizabeth Urruti Aguilar por su valiosa participación como expositora en las conferencias internacionales cadena de valor y últimas tecnologías en acuacultura de interés comercial con el tema cultivo de microalgas marinas para alimentación de organismo de interés comercial experiencias en el centro de acuacultura a la arena evento desarrollado el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés en el marco de las actividades conmemorativas al quincuagésimo aniversario de creación del capítulo de ingeniería pesquera y acuacultura suscrito por el ingeniero CIP Elmer Jesús Nieves del Valle presidente del capítulo ingeniería pesquera y acuacultura ingeniera muchísimas gracias por vuestra participación agradecemos de sobremanera siempre tan detallada explícita y sobre todo con todas las ganas de seguir investigando en nuestra área y con los recursos que mantiene el fondo de pes muchísimas gracias ingeniera gracias a ustedes gracias muy amable también queremos mencionar que tenemos nosotros para el día para el día de mañana veinticinco a partir de las siete de la noche tenemos conferencias presenciales el niño en el contexto del cambio climático y su impacto en el mar peruano también tenemos el día veintiséis a las siete la ceremonia central el ingreso es libre ya sabemos en calle barcelona dos cuarenta miraflores esto con en el marco de la celebración ya hemos desarrollado el campeonato deportivo bodas de oro el domingo hoy día en la modalidad virtual justamente en lo que se refiere a acuacultura mañana es modalidad presencial el veintiséis hacemos justamente en auditorio la ceremonia y el veintisiete la parte de la cena de confraternidad esperamos en en San Isidro ¿no? Sí a llevarse los dos cuarenta San Isidro esperan puedan seguir acompañándonos en nuestras próximas actividades que hemos señalado en todo caso el ingreso es libre pueden escribirnos a pesqueros arroba lima punto org punto pe visitar la página del consejo departamental de lima el blog ingeniería pesquera punto blogspot punto com y en nuestras redes sociales igualmente recomendamos a los participantes certificar su asistencia que hemos pasado el link para el día de hoy y escribir a pesqueros arroba cip lima punto org para que reciban oportunamente los detalles para vuestra certificación a nuestros distinguidos expositores miembros directivos por favor les pedimos activar la cámara para una foto oficial ingeniera y vos ingeniera elizabeth los que tuvieran a bien pueden levantar la mano para activarles la cámara y tomar la foto de recuerdo listo a la voz de tres entonces tomamos la captura uno dos y tres agradecemos la presencia de todos los ingenieros y muchas gracias se despide de ustedes la ingeniera Jessica Vargas vocal de capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura y con esto damos por concluido este evento de capacitación que tengan ustedes muy buenas noches muchas gracias